Hola chicos, ¿cómo están? Ya estamos grabando, ya nos habíamos estado saludando antes. Quisiera iniciar esta sesión preguntándoles si recuerdan que hemos visto la sesión anterior. Coméntenme por favor. ¿Alguien recuerda? Número de serie de los estudios. Ok. Es su característica. Claro, además de sus números de serie, hemos aprendido a identificar las características elementales de varios dispositivos. ¿Recuerdan de qué dispositivos? Disco duro. El disco duro, la memoria RAM. Muy bien, Nilson. Muy bien, Javier. ¿Qué más? ¿Algún otro dispositivo que recuerden? Bien, tarjeta gráfica. Bien, sí, de la tarjeta. La fuente de poder. También, ¿no? De la fuente de poder. ¿Y qué veíamos básicamente? Sus series y qué más. La marca, el diseño. La marca, el diseño. Sus características. El modelo. El modelo, la marca, su capacidad, en caso tenga capacidad, en el caso de la fuente, su potencia, su tipo. Su sistema de iluminación, también en algunos dispositivos. Claro. El origen. El origen, ¿no? Si es de China, si es de Singapur, si es de Taiwán. Y a todo eso, pues, se les llama características, ¿no? Y que básicamente nos va a servir para qué. ¿Para qué nos servirá que conozcamos sus características? Que identifiquemos al dispositivo. ¿Quién me dice eso? Y empezamos la otra sesión. Para no ser engañados y para saber lo que vamos a comprar. Bien, claro. Para saber qué estamos comprando, qué nos están vendiendo, si lo que compramos es lo correcto. Muy bien. Y cuando trabajemos en una empresa, ¿para qué nos servirá? O sea, si ya tienen los equipos y no vamos a comprar de repente, de momento, no vamos a comprar rápidamente más equipos. ¿Para verificar lo que tienen? Bien. Para verificar lo que tienen, exactamente, Luis. Y de repente para realizar un inventario, ¿no? Porque si me dicen, realiza un inventario, pues, ¿qué inventarío, no? O sea, ¿qué registro? Entonces, diríamos que lo que voy a registrar, pues, son esas características básicas de cada componente de un equipo informático. Creo que sí, sí se ha entendido con claridad lo que hemos visto en la sesión anterior. Hoy día vamos a ver un tema interesante, ¿sí? Y presten bastante atención. Es muy sencillo, es interesante y es elemental para empezar a inicializar un equipo de cómputo. Ok, ¿alguien ha revisado el antes? Coméntenme, por favor. ¿Alguien ha revisado? A ver, coméntenme. Sí, profesor, yo lo revisé. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué imaginan que vamos a ver por el antes? ¿O de qué trató el antes? A ver. El fundador de CM, algo así. Digital Research. Ah, ya, el fundador de Digital Research, ¿no? Sí, sí, hay un pequeño videíto, ¿no? Corto. Sí, muy bien, muy bien. Él fue el que incorporó un término que lo usamos hasta la actualidad, que el término es BIOS. BIOS es el término. Y hoy día vamos a hablar precisamente de la BIOS. Vamos a hablar y vamos a trabajar con la BIOS. ¿Alguien sabe qué es el BIOS? Sistema de entrada y salida. Un sistema básico de entrada y salida. Entonces, cualquier duda que haya sobre el BIOS, hoy día, pregunta. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a iniciar la semana 7. Estoy un poquito de lado porque estoy con otra cámara. ¿Ya? Me perdonan si a veces veo de frente ahí. A veces estoy viendo a la cámara acá. Entonces, vamos a iniciar. Muy bien. Ustedes, pues, ya conocen. Me dicen qué es el BIOS, ¿no? El BIOS es, como su nombre lo indica, el sistema básico de entrada y salida. Ahora, esto es nuestro indicador de logros. Es el mismo de la semana anterior, ¿no? Describe las etapas implicadas en un proceso de mantenimiento de equipos informáticos según las normas. Norma hizo también la sesión anterior. Y habían tenido una tarea. También esos se olvidaron. No me comentaron de que cuando pregunté qué hemos visto en la sesión anterior. Hoy día vamos a ver BIOS, SEMUSETUP, ¿no? ¿Qué es UEFI? Legacy. Dispositivos de arranque. Password para disco duro. Password de BIOS. Password de usuario. De repente cambiar fecha y hora. Trata, métodos de arranque, ¿no? Y alguna configuración un poquito, un tanto avanzada en este sistema básico de entrada y salida. O también denominado el BIOS. Antes de iniciar, ¿sí? Debo comentarles algo. Bueno, esta parte no lo vimos, la sesión anterior, pero antes de iniciar voy a hacerles terminar, no terminar, diría yo, la sesión anterior. Acá hay algo, miren. Esto, lo que estoy señalando con el láser. ¿Qué será? La placa madre. Muy bien, es la placa madre. ¿Sí? Y estos dispositivos, ¿qué serán? Este y este. Y SSD. Claro, este es un disco duro y esto es una SSD, ¿no? ¿Y este qué será? Fuente de poder. Fuente de poder. Fuente de poder o también se llama PSU, ¿no? Algo así como Power Supply Unit, ¿no? Unidad de fuente de poder, que es lo mismo, ¿no? Entonces, este había dicho que era, o son unidades de almacenamiento. Este específicamente es un disco duro y este otro una SSD, ¿no? Una unidad de estado sólido y ya habíamos visto en qué se diferenciaba, ¿no? En sesiones anteriores. En términos generales, ¿cuál es mejor? ¿Una SSD o un disco duro? SSD. Una SSD, ¿no? Por su rapidez. Ok, entonces, ¿qué era esto? ¿Este cuadrado acá? La placa madre. La placa madre. La placa madre, muy bien. O también, ¿saben cómo se llama? Movo. ¿Sí? También cuando ustedes escuchan el término Movo, se refiere a la placa madre. M-O de Motherboard, ¿no? Motherboard, o sea, madre. Bo, perdón, M-O de Mother, ¿no? Madre. Y Bo de Board. Board, ¿no? Entonces, Board es como decir placa. Motherboard, Mother, madre. ¿No? Mother, Board. Mother, Board. M-O, Mother, B-O, Board. M-O, Mother, B-O, Board. Motherboard. Motherboard. ¿Eso se entiende, chicos? Coméntenme. Sí, obresor. ¿Este qué será? Este que está fuera de la placa madre. ¿Afuera? ¿Cuál? ¿El cable? ¿El cable es el conector de pines de la gráfica? No, todo. Todo ese rectángulo con ventiladores. ¿La gráfica? La tarjeta gráfica. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Con qué otro nombre se le conoce? ¿Tarjeta de video? Tarjeta de video, tarjeta gráfica, ¿no? Muy bien. Esta es la tarjeta gráfica, entonces. ¿Ok? Y acá hay unos conectores delgaditos que tiene la fuente de poder, que les mostré en la sesión anterior. ¿El disco duro? ¿Son dos satas? Claro, claro. Son conectores sata que va a ir al disco duro y el otro, lógicamente, seguramente va a ir a la unidad de SSD, ¿no? Ambos son sata, ¿no? Ambos son sata. Tienen esa interfaz, interfaz sata. Entonces, este es un HDD, el otro es un SSD. Este otro, miren, este conector... De ocho pines para el procesador. Sí, pero tiene un nombre, ¿no? Es un conector, se le llama conector de emergencia, ¿sí? O EPS, ¿no? O EPS. Entonces, este es de ocho pines y normalmente es para la CPU, ¿no? Para la unidad central de procesamiento. Y este otro conector es el más grande que hay. Es un conector ATX de 20 más 4 pines. ¿Qué quiere decir? Que en algunas boards o mobos antiguas, puedes sacar los 4 pines y solo utilizar los 20 pines. ¿Sí? Que se sacan. No sé si lo tengo acá. Para que vean. Pero es importante que conozcan eso, ¿no? A ver, vamos a ver. Si es que tengo acá, ¿verdad? Un momento. Acá tengo una fuente. Miren, esta es la fuente. Y nos referimos a este conector. No sé si se está viendo claramente. Coméntenme, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Entonces, miren. Este conector es el conector 20. Es el conector ATX, primeramente. Dice 20 más 4 pines porque esto, miren, sale. Y a veces solamente se puede conectar esto en boards más antiguos. Y en boards más modernos se utilizan todas, ¿no? Actualmente, toda mainboard, excepto algunas mainboards que vienen con micoprocesor integrado, utilizan solamente los 20, ¿no? Y la mayoría, ¿no? Utilizan los 24 pines. Entonces, ahora se entiende por qué es 20 más 4 pines. Coméntenme. Sí, profesor. Porque se puede unir o se puede trabajar con 20, si es que así lo requiere el equipo. O se puede trabajar con los 24 pines, ¿no? Ok. Entonces, lo vamos a guardar. Ok. Muy bien. Ahí. Vamos a continuar. Ahora, miren. Tenemos acá otro conector, ¿sí? Y también puede ser de 8 pines o, mejor dicho, es 6 más 2 pines. Y es para la tarjeta gráfica. Te das cuenta la diferencia con el conector de emergencia, porque el conector de emergencia o puede llevar 4 pines o puede llevar 8 pines. Ok. Vamos a ver el conector de emergencia acá, en esta fuente de poder. En este caso, el conector de emergencia es este. Este es el conector de emergencia, el que tiene, bueno, en este caso es de color rojo. Este, miren. Miren. Se divide. ¿Sí? Y luego tiene un carril en donde se vuelve a encajar. ¿Sí? Desde arriba, miren, algo así es. A ver, ahí está. Y ya encajó. ¿Sí? Este, te enseño algo, pero no se ve. ¿Cómo? ¿No se ve? Recién, recién ahorita recién se dio. A ver, voy a repetir. Voy a repetir. Este es el conector de emergencia, en este caso es de color rojo, les decía. Y es de cuatro pines o de ocho. En algunas boards trabaja con cuatro nada más. Y en otras con ocho. En las boards con mejores prestaciones trabaja con ocho. Y se pone así, ven. En un carril. Y se pone ahí. Ahí están los ocho pines. Y esto vendría a ser el seguro. Acá está el segurito. ¿Sí? Este es el conector, entonces, de emergencia, de cuatro u ocho pines. Y este conector de acá, es el conector PSI Express, se llama. ¿Sí? Normalmente viene seis más dos pines. Porque, miren, los dos pines se pueden retirar también. ¿Sí? A ver, vamos a ver si los puedo retirar. Ahí está. Porfando un poquito, los pude retirar. Algunas tarjetas de video trabajan con seis pines. Y otras con ocho pines. ¿Sí? Entonces, este conector se llama conector de poder PSI Express. O para PSI Express. El otro que tiene también este ocho es el conector de emergencia, o también se le llama conector EPS. Ahora, muchos dirán, pero si tiene ocho, ¿no? Igual lo puedo poner. No, porque la distribución acá es distinta, ¿no? La distribución en estos pines es un tanto distinta. No es que se pueda poner cualquiera. Ya, ahí hay, por eso les estoy haciendo hincapié. ¿Ya? Y te vas a dar cuenta que no va a ingresar. ¿Sí? Porque la distribución de esta partecita, les voy a mostrar, es un tanto distinta. Ya, es un tanto distinta. Si están observando, ¿verdad? Me dicen cuando no observan, ¿ya? ¿Ok? Creo que he dicho eso y ahora sí lo guardo por acá. Y continuamos. Ok. Entonces, vamos a ver. Y este otro conector de acá son los conectores Molex, que son para las unidades. Los ventiladores. Sí, las unidades de grabadoras de DVD o las lectoras de DVD, ¿no? Esos dispositivos para leer o grabar CDs o DVDs o Blu-rays se conectan con esto. Los discos duros antiguos también se conectan con esto. ¿Qué más? A ver, los ventiladores, como alguien indicó por acá, también se conectan con los conectores Molex. Y por ahí algún otro dispositivo de repente, ¿no? Esto se entiende, chicos. Entonces, miren, todo va conectado a la board, al modo, ¿no? Al modo, a la motherboard, o a la mainboard, también se dice, ¿no? Todo va conectado al modo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Coméntenme, chicos y chicas. Ninguna, profe. ¿Está clara la explicación o hay algo que no han entendido? Sí, profe. Está claro, profe. Está claro. Ya, vamos a continuar entonces. Ahora sí, a lo que nos compete el día a día. Ya, miren, hoy día vamos a hablar primeramente de la memoria de solo lectura. La memoria de solo lectura o también se dice memoria ROM. Memoria ROM. Y aquí estamos observando varios tipos de memorias ROM. Miren. Varios tipos de memorias ROM. Esta es la más antigua, ¿sí? Luego salieron, salió este tipo. Actualmente utilizamos de este tipo. Y otro más. Hay una más actual que esta. En cuanto a forma. En cuanto a arquitectura, es casi la misma, ¿no? Entonces, casi la misma arquitectura. Y esta también es otra que utilizamos bastante nosotros, ¿no? Y básicamente nos referimos a lo que está dentro de esto. ¿Sí? Entonces voy a explicar cada uno de estos. Si están viendo también mi video, ¿cierto? O no. Comenten. Sí, profe. Muy bien. ¿Ok? ¿Alguien conoce algún tipo de memoria ROM? De estas que están acá. Esta sí la conocen. Porque esta es la que está dentro del pendrive. O dentro de lo que conocemos como memoria USB, ¿no? De hecho que todos conocemos esto. ¿Una otra? ¿Otra? ¿Otra? ¿Otra de estas cuatro alguien conoce? Voy a asumir que no. Que no contestan. Ya. A ver, vamos a ver. Toda memoria ROM es no volátil. Toda memoria ROM es no volátil. ¿Qué quiere decir no volátil? Que no se puede alterar, creo que era. El hecho de que sea ROM no se puede alterar. No se altera. Pero el que diga no volátil. ¿No requiere una fuente de alimentación? No requiere una fuente de abastecimiento de corriente para que los datos permanezcan. La RAM sí es volátil. Porque si tú dejas de suministrarle corriente, o sea, un voltaje determinado, ¿qué pasa? Todo lo que está en la RAM se borra. En cambio, las ROM son no volátiles. Si tú dejas de suministrarle corriente, como en este caso no tienes suministro de corriente, pero el contenido permanece, no se borra. Por eso es no volátil. Excelente participación. ¿Se entiende eso? Coméntenme. Sí, profesor. Listo. Comenten todos, chicos. Ah, no estoy solamente con siete personas. Entonces, todas estas son memorias ROM. Las ROMs son un tipo de memoria no volátil. Y ya les expliqué qué es no volátil. Ahora, las ROMs se dividen en dos grupos, básicamente. Vamos a hablar del primer grupo. Las memorias ROMs que son borrables. Si yo grabo un contenido en este pendrive, perdón, un archivo, un archivo en este pendrive, o en esta memoria USB, el contenido, ¿será borrable o no borrable? Sí. ¿Podrás borrar ese archivo o no? ¿O ya permanece ahí de por vida? Ya no se puede borrar. Sí, por ejemplo, si tú guardas una carta, un oficio, o cualquier otro documento acá, en este pendrive, ¿se podrá borrar o no? ¿Estás hablando del archivo o no? ¿Se puede borrar 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 o no? Claro, sí se puede borrar, ¿verdad? Entonces, este tipo de memoria ROM, ¿no? En realidad está, pues, en el grupo de las memorias borrables, ¿sí? Está en el grupo de las memorias borrables. Se puede borrar. Pero, ¿y por qué ROM y no una RAM? Porque si fuera una RAM, sería volátil, guardaríamos por un momento y cuando sacamos el pendrive, al no haber esos cinco voltios de suministro, lógicamente se borraría. Por eso es una ROM, ¿sí? Por eso los pendrive son memorias ROM, son tipos de ROM. Entonces, miren, este que es el primer tipo de ROM borrable, es uno de los más antiguos y acá tiene una... Normalmente es un orificio, ¿sí? Y acá se ve algo así como un orificio más o menos de medio centímetro, será, ¿no? Más o menos, calculo. Vienen en peces antiguas, bien antiguas de hace 25 años, de hace 20 años. Las peces traían así, este tipo de memoria ROM, con un orificio acá. Y se podía borrar o alterar el contenido, ¿sí? Pero con una... con otro dispositivo especial que disparaba un láser. Entonces, este orificio es para, lógicamente, grabar o regrabar el contenido de la memoria ROM. Porque la memoria ROM tiene un contenido. En este caso, de los pendrive o memorias USB, que es lo mismo, el contenido, pues, será archivos de usuario. Pero este tipo de ROM no tiene archivos de usuario. Si no tienen, normalmente, o en este caso tenían, ¿no? Un sistema básico de entrada y salida, o sea, el BIOS. El BIOS está dentro de esta memoria ROM. ¿Eso se comprende, chicos? Comenten. ¿Podría volver a repetirlo, profe? Les decía de que este es un tipo de memoria ROM y tiene un orificio. Ese orificio se utilizaba para grabar el contenido, ¿sí? O para alterar el contenido. En el caso ya tenga contenido grabado. Con otro dispositivo que disparaba un láser. Se usa o se utilizaba en computadoras muy antiguas. Entonces, eso es lo que había explicado en este tipo de ROM. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Qué está guardado en la ROM? En la ROM está guardado un firmware, ¿no? Por ahora, digámosle que es un programa, ¿sí? Un programa llamado o denominado BIOS. El BIOS. El BIOS está guardado dentro de esta memoria ROM. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se guardaba el BIOS? Mediante otro dispositivo que disparaba un láser, escribía dentro de esa memoria. Entonces, está dentro de las memorias borrables. Y esa memoria se le llama EPROM. EPROM. Esto es acrónimo de memoria, ¿no? De solo lectura. Memoria de solo lectura. O sea, read only memory. Y EP quiere decir eléctricamente programable. O sea, son eléctricamente programados. ¿Sí? Vamos a ver otra. Esta se utiliza hasta la actualidad. ¿Sí? A la actualidad se utiliza aún esta. Hay otras más modernas que esta. Pero en placas bastante actuales, no muy, muy actuales, pero sí bastante actuales, se utiliza este tipo de memoria ROM. ¿Sí? Este y también el otro tipo es este. Este y este básicamente es lo mismo. Sino que la forma es un tanto distinta. Esto es con chip DIP. Así se llama. DIP viene por Dual Insert Package. ¿No? Paquete de inserción dual. ¿Por qué? Porque acá hay una fila y acá hay otra fila. Dos filas de pines. O sea, dual. Dual Insert Package. ¿No? Y estos, pues, se pueden extraer. Lo bueno de estas ROM, que son extraíbles. En cambio, estas ROM vienen soldadas a la placa madre. Se pueden extraer, sí, pero hay que tener un aparatito que se llama cautín, calentar este lado de pines, calentar este otro lado y extraerlo con una pinza. Generalmente se le extrae. O sea, ya hay que hacer una maniobra de desoldar. Se desuelda. En cambio, estos simplemente vienen ahí. Vienen ahí para extraerse. También se extrae, por lo general, con un dispositivo especial que es un extractor de ROM. Pero si no tienes, lo puedes extraer incluso con los dedos, levantándolo un poquito con bastante cuidado, ¿no? Con unas pinzas, etc. De cualquier otra forma se puede extraer. ¿Quieren conocer estas ROMs? O ya basta con la imagen. Mejor es que lo muestro, pero... Ya, a ver, vamos a buscar una board que tenga esta ROM y otra board que tenga esta ROM. ¿Ya? A ver... Entonces... Vamos a ver... Aquí debo tener una... Vamos con la primera. Me dice así, lo pueden ver. Esto es una... Una board... Que está funcionando, pero doblaron los pines... Y ya no funciona. Y ven esto acá. A ver, me comentan. Acercarme un poco. Miren esto. ¿Logran ver? Sí, sí, se ve. Sí, se ve, profesor. Sí, este chip es una ROM. Dentro de este chip está guardado el programa BIOS. El BIOS. En realidad es un firmware. ¿Ya? Dentro de esto. ¿Han visto la forma, verdad? Y acá tengo una board más moderna. He dicho que de paso está nuevecita, pero la voy a usar para que conozcan. El otro tipo de ROM. Esta es una board TUF-TUF-D450M+. Y voy a mostrarles una característica. Miren, este zócalo es distinto a la otra. Este es un zócalo para procesador AMD. Quiere decir que esta board solamente soporta microprocesadores AMD y está fabricada por la compañía Asus Tech Computer Incorporation. Incorporation o INC es algo así como decir corporación acá. Corporación Asus Tech Computer. Así es. Corporación Asus Tech Computer. Esa es la empresa más conocida como Asus, ¿no? O Asus. Y vámonos a lo que nos interesa. ¿Cuál es la ROM acá? Miren, acá ven una pila. Siempre las ROMs están cerca a las pilas. Entonces la ROM es esta. Voy a tratar de no tocarlo porque lo puedo estatizar. Esta. ¿Se nota o no? Esta. Sí, pero es. Esa es la ROM. Entonces, esto es una placa Asus, ¿eh? Asus. Y la otra también es una Asus. La otra también es una Asus, pero un tanto más antigua. Y miren, este zócalo que tiene así una palanquita y se levanta, es para procesadores Intel. ¿Bien? El zócalo, o sea, acá ingresa procesadores Intel nada más. En cambio, la otra ingresa procesadores, también esto es fabricado por Asus Tech Computer Incorporation, o Asus, o ASUS, ¿no? Ahora, acá, acá les decía, esta es la ROM, ¿no? No sé si se ve, este. Este es extraíble, lo puedes sacar. Y la otra no, la otra está soldada. Y ahora me van a decir, ¿cuál es cuál? ¿Ya? Me van a decir cuál es cuál. ¿Cuál de estas dos es de la Asus más moderna, de la placa Asus más moderna? ¿Esta? ¿La primera o la segunda? Comence. La primera. La primera. ¿La primera? ¿La extraíble es de la más moderna? No, la segunda, la soldada. La segunda, ¿no? De la más moderna es la segunda, la que está soldada. La extraíble, que es un tanto más grande, es de la primera board. ¿Sí? Esto traía la Intel. No quiere decir de que todas las que traen sockets de Intel tienen así, no. Es por su tiempo, ¿no? Es un poquito más antigua y traen así. Las más modernas, normalmente las traen de este tipo, ¿no? Ahora, hay modernas con paquete Deep. Sí, 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 también muy pocas, pero sí las hay. Esta es un tanto más abultada, ¿no? Entonces, las laptops, ¿no? En sus placas base, normalmente traen este tipo de ROM. Este tipo de ROM. Antes se llamaban, o les decíamos ROM BIOS, porque lógicamente ahí está el programa o el firmware BIOS. El firmware BIOS. Actualmente, simplemente ROM, aunque en la inscripción de la placa madre, muchas veces dice BIOS. ¿No? Haciendo referencia que es el chip que contiene al programa BIOS. ¿Se entiende eso? Comenten. Sí, Bruce. Todos. Si hay dudas, pregunten, chicos. Y chicas. ¿Ok? Muy bien. A ver. Entonces, este, ¿sí? Se llaman memorias EEPROM. ¿Sí? EEPROM. EEPROM. Estas memorias son eléctricamente programables. Estas memorias son eléctricamente programables. A ver. ¿Qué están observando, verdad? Estas son eléctricamente programables. ¿Qué quiere decir? Se pueden programar de dos maneras. Estas memorias se pueden programar utilizando este programador de BIOS, que es una cajita y tiene unos, a ver, accesorios en el cual se suelda o si no se inserta simplemente la memoria ROM. Y mediante un programa se puede grabar o regrabar. ¿Eso se entiende? Comenten. Comenten, por favor. Si se entiende, ¿no? ¿Podría enseñarlo, profesor, de nuevo? A ver. Claro que sí. Bien. Esto. Esto de acá. ¿Ven? ¿Logran ver o no? Hola, chicos. Sí. Sí, ¿están viendo? Sí, profesor. En la pantalla, ¿qué están viendo? ¿Mis diapositivas? Su cámara. Su cámara y los diapositivos, los dos. Ah, ya, las dos, ¿no? Ya muy bien. Ok. Entonces, este es un grabador, sí, o regrabador de virus. O sea, se saca la memoria ROM y se insertan en estos orificios que están acá. Estoy tocando con mi dedo. ¿No? Y acá voy a hacer una aclaración, ¿ya? Yo les dije que esta EEPROM era eléctricamente programable, ¿no? ¿Cierto? Pero esta EEPROM, si voy a corregirme, con una sola E, ¿no? Es borrable, ¿sí? Es borrable. Esto es como decir E, E-disable, ¿no? Como decir borrable, ¿no? P, programable, read-only memory, memoria de solo lectura, programable y borrable. Pero no es eléctricamente borrable, ¿sí? Esto se borra con láser. Estas que vienen con dos E, ¿sí? Con dos E. Esta sí es una memoria ROM eléctricamente borrable, ¿sí? Memoria de solo lectura, programable y borrable eléctricamente. ¿Sí? Memoria de solo lectura, borrable y programable eléctricamente. Esto, entonces, se puede borrar y programar eléctricamente. Esto se puede programar y borrar, pero con láser. Dicha la aclaración, ¿se entiende o no? Coméntenme, por favor. Fue un lapsus mío, que este les dijera que era eléctricamente programable. Esto se programa así, pero no eléctricamente. Y no con láser y el dispositivo especial que les había mencionado. ¿Se comprende esto o no, chicos? Comenten. Profesor, disculpe, ¿lo podría volver a explicar, por favor? Ya. Hay dos tipos de ROM hasta ahora. Las que se llaman EP ROM y EEP ROM. Hasta ahí estamos bien. La EEP ROM es esta y las EEP ROM son estas. ¿Hasta ahí comprendemos? Comenten. Sí. Ya. Esta EEP ROM es programable y borrable. ¿Qué quiere decir? P es de programable y E viene de erase, borrable. Irraceable es en realidad, borrable. Entonces, se puede programar y se puede borrar. Pero mediante otro dispositivo, que es un dispositivo que dispara un láser, acá, en este sector, en este orificio. ¿Eso se entiende? Comenten. Sí, profesor. Ya. Las que tienen dos E son memorias de solo lectura, memorias de solo lectura, programable también, también borrable, pero eléctricamente. O sea, ya no necesitas de ese dispositivo especial que es un láser, sino con este otro aparatito u otro dispositivo o incluso sin ningún otro dispositivo, directamente desde el sistema operativo, ya sea MS-DOS o desde Windows, o incluso con una opción del programa de configuración llamado BIOS, o SEMO Setup, o también este UEFI BIOS, cualquiera, puedes grabar o actualizar el contenido de estas memorias. ¿Qué lleva ahí? Lleva el programa de configuración básica de un computador. Para nuestro caso, de ahí tienen muchos otros usos. ¿Eso se entiende? Comenten. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. ¿Dónde está guardada la BIOS? En la memoria ROM. O el BIOS, perdón. El BIOS. El sistema más... El ROM. El ROM. El ROM. En la memoria ROM. ¿En cuál de estas tres? En todas. En todas. En todas. Sino que esto era más antigua. Luego salió esta, que es un tanto más moderna. Y ahora se utiliza más este otro. En todas tiene el BIOS. ¿Y qué es el BIOS? Es un firmware. Y acá no guarda un BIOS, no guarda, pero sí tiene todo dispositivo, como también las memorias RAM tenían un SPDIF, ¿verdad? Y ese se comunicaba con esto, pues, con este ROM, con esta memoria ROM. ¿Sí? Pero, ¿qué se guardaba en el SPDIF de una memoria RAM? ¿Alguien recuerda? La RAM tenía un chip chiquitito por acá, aparte de los bancos, ¿no? Voy a traer una RAM, para que recuerden, mientras vayan... Profe, no era... Ahí se fue. Sí, dime, dime, yo te escucho. ¿No eran las especificaciones del dispositivo? Sí, eso es, exactamente eso. Por ejemplo, acá tengo... Una RAM. Esto es una RAM. Y tiene un chip SPDIF. Ya les había dicho las siglas y todo. ¿Y qué quería decir? Pero, básicamente, acá se guardan las especificaciones de esto. Entonces, ¿cómo la ROM, cómo esta ROM, que está acá, sabe que esta es una memoria, sabe, entre comillas, ¿no? De un gigabyte, que es bus de 667, que es incluso marca Kingston. ¿Cómo sabe? Porque se intercomunica con esto. El programa de esa ROM, que es un firmware, que se llama BIOS, es el BIOS, el BIOS, ¿no? Atrapa el contenido del SPDIF, ¿no? Y lo muestra en su interfase, ¿no? En su interfase, lo muestra. Lo muestra en pantalla. Incluso, esas características le da, le sirve al sistema operativo. Para que el sistema operativo, entre comillas, sepa con qué dispositivos está trabajando. ¿Sí? ¿Eso se logra entender? Coméntenme. ¿Cómo dijo, profe, disculpa? ¿Desde qué parte te perdiste? A ver, coméntame. Antes de... Cuando sacó la RAM. Es que mi turno está fallando, disculpa. Ya, no hay problema. La RAM tiene un chip. Por ejemplo, este que están viendo acá, que estoy tocando, que se llama SPDIF. Lo había explicado en sesiones anteriores. Ese chip, como dijo alguien, alguno de ustedes, lo que hace es tener ahí las características o especificaciones de la memoria RAM. En otras palabras, qué marca es, qué boost tiene, qué capacidad es. ¿Y de qué tipo es? Por ejemplo, esta es una memoria RAM DDR2, 667, de un gigabyte, es antiguo. Ahora, este... SPDIF contiene las especificaciones de la RAM. ¿Para qué? Para dárselas a este... a un programita que está dentro de la memoria RAM, que se llama BIOS. la BIOS atrapa esa información y le otorga esa información primeramente a sí misma y luego al sistema operativo. Para que... hablemos de Windows como sistema operativo. Para que Windows sepa con qué tipo de dispositivos está trabajando. o qué dispositivos tiene tu computador o el hardware. ¿Qué especificaciones tiene el hardware computacional? ¿Eso se entiende o no? Comente. Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? Tienen que estar seguros de haberlo entendido. Ya no es tan complicado. Sí, ¿eh? No es tan complicado esto. El otro tipo de ROM es este. El que está rebotando. Y eso, pues, es el único ROM de todos estos que no guarda... no guarda a un BIOS, ¿no? no guarda ese firmware. Sino más bien almacena archivos de usuario, programas, archivos, etcétera. Almacena software, software. Y que cuando quieras mediante instrucciones del sistema operativo tú puedes borrarlo, puedes volver a grabar, puedes volver a borrar, etcétera, ¿no? Y todo eso se hace con 5 volts porque estos trabajan a 5 volts. entonces son... también son memorias flash ROM se llaman. Flash ROM. Flash ROM. Son memorias flash. ¿No? Entonces, las memorias flash son memorias rápidas pero son un tipo de memoria ROM. ¿Y cómo se llama? Flash ROM. Ahí está. Flash Read Only Memory. No por su rapidez tanto de lectura como de escritura. Y estas nosotras comúnmente lo llamamos pendrive o si no memorias USB. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo esto? Coméntenme. Sí, profe. Ya. hay otro grupo de ROMs que son las memorias permanentes. y esta por ejemplo la de acá la primera es una memoria permanente que quiere decir de que el contenido no lo puedes alterar por nada. No es eléctricamente programable ni cosa por el estilo. Son permanentes. Mejor dicho el fabricante ya te los entrega así y si deja de funcionar algún día pues deja de funcionar simplemente. No se programa no puedes alterarla. Son las primeras ROMs y se usan hasta la actualidad. Por ejemplo los equipos biomédicos no tienen esos esas ROMs permanentes. Incluso las computadoras ¿no? Tienen ROMs ¿sí? Ya no quiero confundirlos mucho con esto pero que cuyo contenido ya es permanente no se puede alterar ya vino así internamente hay algunas especificaciones de hardware también ¿no? Por ejemplo algunos consolas de videojuegos ya vienen con ROMs permanentes ¿no? Computadoras o equipos biomédicos de alta gama por ejemplo Toshiba siempre usa bastante ROMs permanentes son memorias ROMs tiene contenido generalmente un firmware ¿no? y ese firmware no se puede alterar ya está ahí y cuando se da simplemente hay que pedir al fabricante otro ROM se desuelda y se vuelve a soldar la ROM que es ¿no? es una ROM que ya tiene un contenido ahí no lo puedes alterar por nada es esto ¿se entiende o no? sí sí ya y se llaman PROM PROM nada más ¿y por qué es PROM? ¿no? PROM viene pues de memoria de sol programable o sea es programable lo programa una vez ¿quién? el fabricante pero ya no lo puedes borrar por eso son memorias no alterables o son memorias permanentes ¿se entiende eso? comenten sí ya muy bien y hay otro tipo esto se hace actualmente en esos esos equipos biomédicos en algunas computadoras incluso en algunas placas base en algunas fuentes de poder de alta gama ¿no? en aparatos electrodomésticos y ahorita son trabajan con IOT ¿no? Internet of Teams o Internet de las Cosas ¿no? entonces trabajan con esto con ROMs permanentes ¿no? y este se llama MROM mask ROM ROM enmascarado ROM enmascarado ¿no? a esto es el que me refería que tienen algunos patrones básicos de fábrica ¿no? no son alterables este también ¿no? la diferencia de que esta es una arquitectura más antigua no es enmascarada y este tiene pensores bueno la arquitectura es distinta que más estaría comentarle estaría abocado más a un técnico en electrónica o a un ingeniero en electrónica que ustedes que son de alta ¿no? entonces para estas las vamos a llamar sin enmascaras estas son PROM ¿no? o PERM como quieran llamarlo ¿no? y son ROMs permanentes su contenido no se altera solamente se programa una vez ¿no? y este se programa es un tipo de programación también de ROM pero yo lo llamaría enmascaramiento ¿no? se enmascara hasta acá se entiende chicos y chicas comenten si profe te entiendes estas de las memorias tienen que tenerlo bien claro porque ustedes tienen una formación en arquitectura de computadoras entonces por ahí debe ser un tanto muy muy claro ¿no? si no si tienen dudas pregunten yo no me canso de repetir y por eso lo explico también pausadamente entonces hay este aparatito es el que les estoy mostrando y tiene unos accesorios bueno no voy a traer todos los accesorios no los voy a sacar pero los estoy mostrando acá ¿no? y haciendo uso de estas plaquitas ¿no? de estas tarjetitas se suelta este miren se suelta acá lo tienes que soldar así físicamente esto lo coloques acá la palanquita la segura y con un cable usb parecido al de la impresora o igual el mismo puede ser ¿no? se conecta a la computadora se levanta un programita que está en este td o dvd ¿no? y dotado de corriente ¿no? se se reprograma esta o esta estas dos ya sabemos que esta se borra se escribe pues directamente con el sistema operativo ¿no? pero estas se reprograman con este aparativo también se pueden reprogramar o actualizar directamente con el sistema operativo ya les dije y otra manera también es hacerlo directamente desde BIOS ¿no? ya la marca te dice prepara una usb preparas la usb lo conectas detrás en el BIOS ingresas a la opción de actualizar y se actualiza ¿ok? normalmente para mejorar algunas especificaciones algunas características del del BIOS ¿no? generalmente para eso ahora programas para BIOS para regrabar esto los hay varios por ejemplo hay este miren se llama WinBIOS QFlash BIOS Agent Plus UEFI WinFlash ¿no? y hay un una aplicación de una marca específica que es HP se llama HP Support Assistant y con este asistente de soporte de HP o de HP también tiene una opción para actualizar la el contenido de estas memorias se actualiza el BIOS se actualiza el BIOS hasta acá está comprendido comenten chicos esto es todo lo que les puedo hablar de ROM y tal vez de de BIOS de BIOS vamos a hablar un poquito más pero de ROM eso es todo se entiende o no comenten si profesor no se si los demás están entendiendo pero menos mal que estoy registrando quienes contestan quienes participan a ver ¿qué será esto? comenten en la BIOS claro este es el programita como que se ve del programa que se llama BIOS y BIOS como lo dijo su compañera es Basic Input Basic Input Output System Sistema Output es de salida y viene de entrada y B es básico sistema básico de entrada salida o sistema básico de entrada y salida ¿qué se hace en el BIOS? la configuración de todo el sistema operativo a ver ¿qué más? comenten ¿qué se hace en el BIOS? Ajustes sobre el sistema profesor ¿del sistema de qué? ¿del sistema operativo ¿de qué sistema? sistema operativo de la PC ajustes sobre el sistema operativo ya profe es que el lunes también vimos sobre BIOS pero nos enseñaron respecto al sistema operativo en la BIOS se puede configurar los voltajes y las frecuencias de tanto la RAM como el procesador ya voltajes frecuencias el arranque también si quiere arrancar con un USB para formatear o con qué disco quieres arrancar el sistema operativo ya parámetros entonces ¿esos parámetros de qué son? del BOO del BOO del BOO ya eso entiéndanlo bien ya tanto el BIOS como vamos a tomar a un sistema operativo como Windows o Linux ambos son sistemas los dos son sistemas en el BIOS no configuras parámetros del sistema operativo en el BIOS lo que tú configuras es los parámetros de hardware de hardware o sea parámetros de este mouse de esta memoria parámetros de esta unidad de estado sólido ¿sí? parámetros de un disco duro parámetros de inclusive en algunos del monitor que tienes ¿no? ya les había dicho de la RAM de la unidad de estado sólido de un disco duro de un dispositivo de lector o lector o regrabador óptico o supermúlti esos parámetros de hardware los configura en el BIOS ¿sí? en otras palabras ¿qué disco duro tienes? ¿de qué tamaño? ¿de qué capacidad? todo eso que nosotros lo leíamos en la etiqueta el BIOS también los lee porque gracias a que todos estos dispositivos tienen un chip ROM por ejemplo el chip ROM de esta memoria RAM mira es ROM pero tiene un chip ROM es este y este chip ROM tampoco es alterable ojo está dentro de los no alterables los no borrables porque tú no puedes borrar el contenido de este ¿cierto? ya viene ahí viene así ¿se entiende eso? comenten jóvenes sí profesor sí profesor sí profesor sí profesor entonces en en el BIOS ¿no? en el BIOS nosotros vamos a configurar parámetros parámetros de hardware parámetros de hardware parámetros de esos dispositivos que les he mostrado y de otros ¿no? y de otros voy a traer otro más este otro dispositivo que es un super multigrabador de DVD ¿no? que va conectado también a la a la placa madre a la motherboard o al MOVO ¿sí? a la MOVO como quieran llamarlo ¿no? este tiene un chip ROM se comunica con el otro chip ROM entre ROMs se comunica ¿sí? y por ejemplo ¿no? gracias a este programa de configuración llamado BIOS ¿no? el sistema operativo o el computador en su conjunto va a saber que tiene este pues ¿no? que tiene este dispositivo va a saber cuánto de memoria RAM tiene va a saber ¿no? si hay presencia de un pendrive al momento de arrancar el equipo ¿no? puedes tenerlo conectado va a arrancar el equipo gracias al BIOS ya sabe sabe el sistema operativo va a saber ¿no? que hay presencia de esa memoria pero antes de que el sistema operativo entre comillas sepa qué dispositivos están conectados a tu computador ¿sí? antes de que el sistema operativo lo sepa ¿quién tiene que saberlo? ¿quién lo sabe antes de todo eso? ¿el BIOS? claro el BIOS el BIOS el sistema básico de entrada y salida el BIOS sabe todo eso antes porque antes ya capturó cuando tú prendiste el computador y hay corriente eléctrica el BIOS ya entre comillas sabe qué tiene qué está conectado a tu computadora sabe incluso qué placa madre tiene tu computadora qué disco duro tiene tu computadora ya detectó qué SSD tiene tu computadora qué Supermulti tiene tu computadora si tiene un Samsung si tiene un LG sabe ya ya lo capturó ¿por qué? porque todos esos dispositivos tienen memorias ROM ¿sí? y ese tipo de ROMs no borrables son los que se informan con la otra memoria ROM que está en la placa madre ¿no? ¿y quién lo gestiona? un sistema ¿cómo se llama el sistema? se llama BIOS el sistema se llama BIOS BIOS ese BIOS ¿no? es un intermedio entre el hardware entre estos cualquiera de estos hardware ¿no? es un intermediario entre este hardware ¿no? ¿no? y el software ¿no? y el sistema operativo y el sistema operativo el software en este caso vendría a ser el sistema operativo ¿el BIOS también es un software? sí pero como que como si es como está en medio del sistema operativo y del hardware propiamente dicho se le llama firmware firmware es un intermedio un intermediario entre el hardware y el sistema base que se llama sistema operativo ¿eso se entiende o no? comenten hi y profe ¿podría repetir por favor mi intermedio falleando? claro claro que sí a ver les decía de que el BIOS es un sistema ¿sí? que también tiene el nombre de firmware firmware el firmware o el programa BIOS ¿qué hace? administra administra los dispositivos básicos de un computador los dispositivos básicos de entrada y de salida nosotros sabemos que hay dispositivos de entrada y de salida lo vimos en la primera sesión de la unidad didáctica o del curso entonces el BIOS gestiona administra inicialmente a todos esos dispositivos ¿no? entonces antes de que el sistema operativo Windows hablemos de Windows nada más o cualquier otro sepa con qué dispositivos cuenta tu computador el BIOS ya lo debió saber antes ¿para qué? para que el BIOS le entregue esas especificaciones al sistema operativo ahora el BIOS también tiene algunos parámetros que vamos a aprender ahora para alterar para para modificar más que todo ¿sí? para configurar por eso se llama configuración porque solamente se configura o sea cuando tú hablas de configuración son opciones que tú tienes para elegir eso es configurar no es que tú le puedas poner alguna otra opción eso ya es programar tú no puedes programar dentro del BIOS lo que tú puedes hacer es configurar y la diferencia entre configurar y programar es que cuando tú programas tú pones código fuente específico y cuando tú configuras solamente eliges una opción elige ya existe tú solamente dices hay opción ABC yo por ejemplo te digo vamos a hacer esta analogía ¿cuál es tu color preferido? el rojo el rojo tú me estás diciendo el rojo ¿no? yo podría decir de que tú estás hablando es una analogía en tu en tu cerebro estás programando ¿no? y está programado ¿cuál es tu color favorito? ahí tú has hecho tú tienes una programación ahí porque tú ya conoces ya hay entre comillas código que te dice que es el que tu color favorito es el rojo para otro ser otro ser humano será el azul para otro será el verde etcétera ahora te digo lo siguiente ¿cuál de estos colores te gusta más? amarillo verde o azul verde ¿cuál de estos colores te gusta el verde? tú ahí solamente has configurado ¿sí? no estás programando bueno si no hay más opción elijo el verde igualito acá esto ya está programado y tú solamente vas a configurar vas a elegir una de las opciones preexistentes ¿se entiende eso con la analogía? tú no vas a escribir código acá ¿comenta? sí profesor ya entonces solamente vamos a elegir algunas opciones que ya hay no es específicamente programación aunque algunos dicen programarla BIOS el término correcto apropiado es configurar a ver se entendió que era el BIOS ya está correcto que es el BIOS el BIOS es el programa de configuración de los dispositivos que tienen ciertos parámetros para configurar con la finalidad de que el sistema operativo los utilice basándose en estos parámetros que un usuario ha elegido eso es por ejemplo la fecha y la hora hoy estamos son las 9 y 21 y la fecha pues estamos 7 ¿no? ¿correcto o no? 7 de julio de 2021 lo ideal es que esté así pues ¿no? en el BIOS pero tú puedes ponerle 6 de julio de 2021 y el computador va a funcionar o no ¿qué piensas? hoy es 20 de julio pero tú puedes ponerle 6 de julio el computador funcionará si le cambias esos parámetros de fecha y hora sí, profesor sí, profesor sí, va a funcionar va a funcionar va a funcionar de repente ya entrando a Windows te va a dar alguna dificultad te va a decir de repente que no estamos 7 de julio que si quieres navegar posiciones la fecha actual del sistema ¿no? y la hora actual etcétera o que Windows lo haga de manera automática puede ser pero el computador va a arrancar después de repente te puede decir que configures a la fecha y hora actual podría ser pero lo normal es que funcione ¿sí? el computador como tal va a funcionar entonces esos son parámetros que tú eliges lo ideal pues es que elijas los parámetros adecuados ¿no? por ejemplo si es fecha configuras la fecha y la hora actual ¿para qué le vas a poner un año antes? ¿no? a veces se suele poner un año antes bueno ya por otras cuestiones por otras cuestiones configurar de repente un programa antiguo ¿no? qué sé yo se van a topar con miles de casos que no viene valga la redundancia que no viene al caso ahorita entonces hay fabricantes de de chips ¿no? son diversos generalmente fabricantes de chips del chip de la memoria ROM es ATI por ejemplo ATI INVIDIA INVIDIA EGD también ¿no? lo que hacer ATI Intel y hay varios fabricantes varios fabricantes de de ROM como tal pero también hay otras empresas ¿no? que escriben o sea el código codifican programan el firmware o sea el BIOS es un firmware les dije ¿no? ese programa es un firmware escriben codifican el firmware entre estas empresas que codifican el firmware están dos uno es AMI American Megatrends Incorporation o Corporación Americana Megatrends o más conocido como AMI hay otro que se llama Phonix ¿no? y algunos fabricantes ¿no? como G-Bine Lenovo Intel MSI incluso a veces ASUS a veces ¿no? también programan sus propios sus propios BIOS o sea codifican su propio sistema de configuración básica ¿eso se entiende? ¿sí? comento si profesor si profesor entonces hay marcas conocidas que se dicen a ver el término apropiado de programar es desarrollar que desarrollen mediante código su BIOS y estas mismas empresas inclusive Intel ¿no? inclusive muchas veces Intel ¿no? hacen uso de del BIOS que han desarrollado estas dos empresas Phonix o AMI o Fenix Fenix se dice Fenix o AMI ¿sí? entonces los dos grandes por decirlo así codificadores de BIOS o sea los que programan y hacen el BIOS hacen ese sistema básico son AMI y Fenix son los dos más grandes podrían haber otros pero los dos más grandes son esos dos por su parte Lenovo también codifica Intel también MSI también GIGAVE también pero también muchas veces Lenovo usa BIOS Phonix por ejemplo Intel muchas veces ha usado BIOS AMI antiguamente habían placas como de marca Soyo PC Chips bueno ahorita sigue habiendo MSI ASUS ¿no? este bueno y otras marcas no menos conocidas como a ver SOTAC ¿no? y bueno hay decenas de marcas de boards ¿no? de placas madre esas hacen uso generalmente de BIOS desarrolladas por Phonix o por AMI son los fabricantes más grandes de desarrolladores diría yo más grandes de BIOS ¿se entiende eso o no? sí profesor entonces estas marcas nombran a su sistema ¿sí? nombran a su sistema digamos algunas marcas por lo general antes nombraban como SEMO SETAP SETAP viene de configuración SEMO es algo así como semiconductor de metalóxido así lo llamaban sí pero no era más que el BIOS y digamos de que dan una determinada marca a ese desarrollo ¿sí? por ejemplo cuando nosotros desarrollamos un sistema web ¿no? eh de gestión administrativa ¿no? los que estamos en esto del desarrollo modificamos o analizamos dependiendo de que rama tengamos ¿no? siempre ponemos un nombre a ese sistema ¿no? por ejemplo en el caso mi marca como empresa es PC Company ¿sí? pero cuando desarrollamos con el equipo de desarrollo un sistema web para algo por ejemplo el sistema para gestión administrativa ¿no? nosotros le ponemos un nombre por ejemplo el de gestión administrativa nosotros la marca PC Company es como decir ah Milenovo Inter ¿no? y el sistema tiene una marca ¿no? en nuestro caso para nuestro caso específico es GEAD ¿no? viene de gestión GE gestión administrativa entonces acá también tienen marcas ¿sí? tienen marcas denominaciones como quieras llamarla ¿no? por ejemplo APMI trabaja con Aptio ¿no? ¿no? Phonics trabaja con Our por eso cuando tú veas un BIOS Phonics va a decir Phonics puede decir Secure Core puede decir Phonics y puede decir Our BIOS puede decir Phonics ¿no? y otra otra marquita ¿no? que esa es como que la denominación al sistema BIOS que le han puesto entonces hay diversos ¿no? ¿eso se entiende o no? sí, profesor ya entonces eso eso vas a encontrar ya eso es lo que vas a encontrar siempre ¿no? AMI es el que desarrolla Phonics es el que desarrolla incluso por ejemplo Aptio puede haber nacido de otra empresa pero como lo vio que desarrollaba bien hacen una alianza estratégica entonces es AMI-Aptio algo así ¿no? y luego como ven que está bueno compran a eso ¿no? y ya es parte de AMI eso creo que ya lo habíamos visto incluso desde discos duros ¿no? cuando una empresa o va cayendo o va bien generalmente hay otra empresa más grande que lo absorbe lo compra ¿no? eso se da en todo el mundo empresarial siempre se da Intel por ejemplo tiene su propio desarrollo Visual BI o sea ¿no? Intel tiene también Inside H2O ¿no? que es algo así como Inside H2BIOS y MSI también tiene Click BIOS ¿no? y Click BIOS tiene varias versiones versión 1 1.2 1.3 2 3 4 actualmente va creo yo en las 5 ¿no? entonces hay versiones de ese sistema básico de ese sistema que desde hasta acá todo está entendido comenten si profesor si profesor ya miren acá esta ¿a qué empresa le pertenece? esta es una BIOS de una marca que se llama Lenovo ¿sí? esta es una BIOS de una Lenovo V310 es una V310 ISK ISK les he puesto esta esta BIOS ¿por qué? porque precisamente yo tengo acá a la mano una laptop de ese tipo miren les voy a mostrar miren acá la tengo miren esta es la Lenovo un poquito maltratado pero esto es ¿sí? entonces esta laptop Lenovo tiene un programa de configuración básica que es así tiene esta carita digamos tiene esa ese pantallazo es del BIOS ahora ¿de qué desarrollador será? a ver comenten miren ahí y comenten FONIX es de FONIX ¿sí? es de FONIX muy bien ¿cómo saben que es de FONIX? porque en la parte superior dice FONIX claro porque en la parte superior dice FONIX ¿cómo se llama su sistema de BIOS? le han puesto un nombre así como yo le pongo nombres a mis sistemas o denominaciones aquí también le han puesto un nombre ¿cómo se llama? Miren acá claro Secure Core algo así como centro de seguridad o más o menos ¿no? traduciendo Secure Core Technology Setup dice ¿no? Technology Setup Configuración ¿no? algo así como sistema de configuración sistema de central de seguridad ¿no? o sistema de configuración central de seguridad más o menos eso han tratado de poner ahí ¿sí? pero no es más que el BIOS ¿sí? eso se tiene claro o no entonces acá arriba tú siempre vas a identificar esto si es AMI va a decir AMI American Megatrends Incorporation ¿no? que es AMI si es Fonix va a decir Fonix si lo ha desarrollado la propia marca no va a haber ni Fonix no va a haber ni AMI y dirá pues la marca ahí va a estar la marca ¿ok? ¿esto está entendido o no chicos? coméntenme siempre 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 bien este es gracias este es el la interfaz del BIOS y yo les pregunto algo ¿cómo el BIOS sabe porque miren desde que entré imaginemos que hemos entrado acá sabe que tiene 4 GB de RAM 4,096 MB que es lo mismo decir 4 GB ¿cómo supo? sistema de memoria entre comillas con el chip SPD ajá porque desde que tú encendiste se intercomunicó con el chip SPD de la memoria RAM y como ahí están esas características ¿qué hizo? jaló y lo muestra acá ahora el tamaño de la memoria ¿será configurable? si esta memoria fuese de 4 GB o de 4,096 MB ¿será que yo le puedo poner 8 a esta? a esta misma ¿qué piensas? no se puede no se puede ¿por qué? porque este chip ROM de acá está en la categoría de no escribible no solamente es de lectura no es programable ¿sí? cierto no es programable en otras palabras es un PROM o es un más RON ¿no? son permanentes no puedes alterar ¿no? el fabricante si lo puede alterar ¿no? pero tú no puedes alterar nosotros no podemos alterar por eso esta página miren esta página es solamente informativa solo te informa tiene 4 GB de RAM ¿no? tiene un una unidad central de procesamiento o una CPU Intel Celeron no es el caso porque esta es una Core i3 la que tengo pero he capturado esta esta tiene una Intel Celeron podría tener una i3 podría tener una i5 podría tener una i7 pero es una Celeron de la marca Intel ¿tiene dos discos duros o un disco duro? comenten uno 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 tiene un disco duro que es este ¿sí? porque el segundo disco duro ¿qué dice? no está instalado no está instalado ¿no? no está instalado el segundo disco duro quiere decir que esta computadora probablemente tenga para dos unidades de disco el primero está instalado y el otro está libre puedes poner otro ¿tendrá super multigrabador? o sea esto pero para laptop ¿no? esto pero para laptop ¿tendrá o no? voy a traer uno ¿tendrá esto? ¿sí? si se ve ¿dónde está eso? aquí abajo ODD tiene un DVD con este modelo ¿cómo sabe? el BIOS que tiene eso ¿cómo sabe? entre comillas porque en realidad no sabe nada sino que captura ¿no? pero ¿cómo sabe? un ROM claro porque este también tiene un chip ROM que tiene los parámetros ¿no? que te indica que es un DVD si es un CDRW te dirá CDRW entonces comunica con el otro chip ROM mejor dicho con el que tiene el sistema BIOS y lo captura y te trae acá te informa ¿qué máquina era? les dije ¿qué marca? Lenovo Lenovo ¿qué modelo? V V310 V310 14 y SK V310 14 y SK miren te da todo el BIOS entonces creo que ya me han entendido incluso las computadoras tienen un número de serie en la base dice serial number en este caso es otro número de serie que es LR097 DSR es el de mi máquina pero de esta máquina que estamos viendo acá ¿qué serie es? LR123456 claro y esto es inalterable chicos se pueden alterar pero no creo que les enseñe es un programa especial ya programando pero digamos que es inalterable porque recuerden que la el tipo de ROM que tenemos que contiene esto es este es eléctricamente programable que podría programar por ahí pero es prácticamente para el para la mayoría de mortales como nosotros es inalterable ¿sí? ahí hay varios casos por ejemplo a veces suele pasar de estos perdón estos aparatos tecnológicos que son laptops suelen robar a los camiones que transportan la carga ¿sí? y los sacan con otras series le cambian de etiquetas pero cuando digamos que la policía va ¿no? y captura todo ese arsenal de de computadoras portátiles imaginemos que es Lenovo ¿sí? y por ahí pueden cambiarle de serie pegarle encima o en en el caso del de la base del de la etiqueta de la laptop le quitan le ponen otra etiqueta con otras series digamos una serie en general para todas uno te das cuenta porque si revisas todas todas tienen la misma serie dos de que si han tenido la particularidad de ponerles diferentes series a cada a cada una para que no sospechen que son máquinas robadas no tú entras al BIOS y en el BIOS está la serie real lo que manda es esto en otras palabras la serie del BIOS tiene que ser la misma serie del AETI que ¿por qué? porque eso está grabado en la memoria ROM ¿se entiende eso chicos? comenta entonces las series están grabadas en las memorias ROM las series los números los códigos los tamaños etcétera y otras especificaciones están en la ROM todo BIOS tiene versiones acá está su versión de este BIOS y siempre y siempre se va actualizando tienen versiones porque se van actualizando se pueden actualizar no es que son eléctricamente programables se actualiza ok entonces lo primero que vas a ver en el BIOS en toda BIOS es la página informativa lo que te informa simplemente te informa lo que tiene ¿esta qué será? eso también es un BIOS ese término de decir sistema básico de entrada y salida lo propone este señor que están viendo ahí se llama ¿cómo se llamará? el fundador de Digital Research los que han visto el video Gary Kildall sí Gary Kildall él es Gary Kildall es el desarrollador de un sistema operativo que se llamó en ese entonces CPM más o menos la historia es cuando Bill Gates estaba en negociación con IBM entonces los ejecutivos de IBM le preguntan a Bill Gates oye ¿quién nos puede desarrollar un sistema operativo para nuestra máquina? que es la PCI-BM entonces Bill Gates se pone a pensar dice uy uno de los mejores desarrolladores en la actualidad acá en Silicon Valley o donde estaban ¿no? todavía creo que no estaban en Silicon Valley es pues este Gary Gary Kildall ¿no? entonces Gary Kildall es un pionero es un pionero de desarrollo de sistemas operativos y es el que propone que haya un sistema básico de entrada y salida y así lo denominó BIOS desde esa época tiene ese nombre BIOS entonces este al final quien le vende el sistema operativo pues es es Bill Gates por cosas que pasan ¿no? cosas que pasan porque Gary Kildall pudo haber sido el Bill Gates que es ahora o sea Bill Gates ¿no? si no hacía el negociado este con IBM ¿no? lo hubiese hecho Gary Kildall que era el mejor en su época pero al final se usó de un tercero ¿no? ni el de Bill Gates ni el de Gary otro personaje dio el sistema operativo le vendió a Bill Gates ¿no? y Bill Gates a su vez le vendió el sistema operativo a IBM y así nace lo que es Microsoft ¿no? Microsoft y el sistema operativo WINS que tenemos en la actualidad más o menos en resumen esa es la historia a ver continuemos entonces mírenme esto es un avión con interfaz gráfica ¿de qué año es? de 1994 de 1994 ¿no? bien acuérdense esto es importante miren en 1994 cuando muchos de ustedes ni siquiera nacían ¿no? ya existía una bios gráfica claro que con gráficos todos medios feitos pero no tan los gráficos no eran tan pintorescos ni coloridos ni muy bien diseñados como ahora pero existía y miren acá está el puntero del mouse ¿no? podías configurarlo con un mouse incluso ejemplo yo sí he trabajado con este tipo de bios he trabajado con este tipo de bios incluso esto es una bios gráfica entonces las bios gráficas no son recientes ojo ya existía a eso hay que tenerlo en plan ahora hay un término que se utiliza bastante que es UEFI que quiere decir interfaz de firmware extensible unificada interfaz de firmware extensible unificada ¿el bios qué es? es un hardware es un firmware o es un software es un firmware el bios es un firmware entonces para explicar esto que es UEFI UEFI es un interfaz muchos van a decir de que UEFI es un firmware podríamos considerarlo ya como un firmware pero UEFI inicialmente ¿sí? eh trabajó como como EFI ¿sí? como EFI solamente EFI no UEFI sino EFI ¿ya? ojo UEFI inicialmente trabajó como EFI voy a marcar ¿ya? solamente como EFI ¿y quién desarrolló EFI? EFI lo desarrolla Intel como el BIOS no podía manejar tamaños de discos duros grandes memorias grandes etcétera ¿qué hace Intel? ¿no? cuando Intel desarrolla microprocesadores para servidores y BIOS no podía manejar esos tamaños grandes crea una interfaz entre la BIOS propiamente dicha ¿no? y el sistema operativo o sea un intermediario entre el firmware y el sistema operativo a ese intermediario se le conoce como EFI ¿no? EFI es interfaz de firmware extensible y luego Intel libera esa interfaz lo hace libre pero no renuncia a sus derechos lo hace libre para que otros desarrollen sigan desarrollando esa interfaz ¿no? y nace una organización que es la UEFI punto ORG la organización UEFI que son la compren en un conjunto de marcas recuerdan las marcas que les hablé antes ¿no? Aptio, AMI ¿no? y todas esas marcas la conforman ¿no? y este EFI se convirtió en interfaz de firmware extensible lo mismo que EFI pero unificado o sea se unificó que todos los fabricantes tengan un estándar eso hizo UEFI o sea siguen ciertos parámetros cada uno no se vaya por su lado ¿no? entonces eso es UEFI entonces a ver ¿WEFI es un firmware o no? digamos que UEFI sí pero en realidad es una interfaz de firmware ¿no? interfaz de firmware el firmware es el BIOS la interfaz o sea algo así como un emulador de BIOS pero con mejores características para manejar mejor tus dispositivos de tu computadora eso es UEFI ¿eso se entiende o no chicos? comenten ¿podrá de nuevo proceso de explicar? ya a ver el BIOS ya sabemos que es un firmware ¿sí? entonces cuando el BIOS no podía manejar ciertos componentes que eran muy grandes ¿no? como discos duros grandes como memorias RAM grandes como otro tipo de procesadores que trabajaban a 64 bits ¿no? los primeros procesadores para servidores el BIOS no los podía administrar bien ¿no? Intel esta compañía que desarrolló estos dispositivos nuevos en su época hablemos del año 2000 se propuso crear una interfaz nueva ¿no? basada en el BIOS en este firmware y creó la interfaz que se denominó o lo denominó EFI ¿qué es EFI? interfaz de firmware extensible es como una extensión del BIOS ¿no? o sea es un emulador del BIOS ¿qué quiere decir? no es el BIOS propiamente dicho es un código que está entre el BIOS y el sistema operativo decíamos de que el BIOS se intercomunicaba con el sistema operativo directamente ¿cierto? pero con EFI no con EFI entre el BIOS y el sistema operativo hay un interfaz ¿no? un código hay un programa si se quiere llamar ¿no? hay un una interfaz entre estos dos entre estos dos sistemas que se llama EFI EFI ¿quién desarrolló EFI? Inter ¿eso se entiende o no? miren acá este es el BIOS y este es el sistema operativo antes era que el BIOS se comunicaba directamente con el sistema operativo cuando nace EFI EFI crea una interfaz ¿no? como un emulador del BIOS pero esta interfaz tiene mejores prestaciones mejores características son es un programa que que configura mejor a los dispositivos de tu computador ¿no? los administra mejor ¿no? en la fase elemental es decir ¿no? porque el que administra después de que cargue el BIOS es el sistema operativo pero en la fase elemental lo administra mejor ¿no? permite memorias más grandes discos duros comparticiones muchos más grandes ¿no? por ejemplo BIOS te permite particiones hasta de 2 terabytes con UEFI tus particiones pueden ser de más de 2 terabytes 4 terabytes 8 terabytes 12 terabytes etcétera ¿no? esa interfaz se llama EFI Intel libera esa interfaz libera ese código pero no renuncia a sus derechos ¿no? y se crea una organización llamada UEFI punto ORG esta desarrolla actualmente UEFI y siempre hay foros que van haciendo esta organización reúne a todos los fabricantes o desarrolladores de firmware ¿no? y dicen hay que hacer un estándar por eso se llama lo mismo que EFI interfaz de firmware extensible o sea es una extensión del firmware pero ahora es unificada se trata de hacer unificada ¿no? y su logotipo es esto UEFI UEFI ¿no? entonces se está tratando de estandarizar ¿para qué? para que ASUS no haga su su EFI como como le parezca para que el Gigabyte no no modifique la EFI de Intel como le plazca para que AMI no lo haga como como quiera igual para Phonix y así todas las marcas entonces quieren hacer uno solo un estándar por eso dice unificada ¿se entiende eso? Sí profesor ya entonces muchos dicen de que UEFI es una es algo así como un BIOS ¿no? pero en realidad es una interfaz de firmware ¿no? es una interfaz de BIOS ¿no? el BIOS sigue todavía ahí ¿no? por eso en el último foro y eso a veces no está tan claro ¿no? porque muchos lo tomamos como un firmware ¿no? como si fuera un firmware como si fuera BIOS una cosa y UEFI otra cosa pero que sirven para lo mismo pero de hecho que UEFI es mejor ¿no? sea o no una interfaz sea un firmware nativo es una interfaz ¿no? antiguamente era el sistema operativo para que más o menos tomen relación era el modo texto pantalla negra unos comandos y tú escribías los comandos por ejemplo si querías ver las carpetas tú acá simplemente entras a la carpeta con doble clic y ves las subcarpetas ¿no? en el sistema operativo MSDOS si tú querías ver los directorios o carpetas tú tenías que poner DIR ¿no? y qué carpeta quieres ver o entrar ¿no? si querías ver todas DIR asterisco punto asterisco algo así tenías que escribir código comando se llama igualito el BIOS es algo así es nativo cuando nace el sistema operativo Windows no era más que el DOS ese sistema operativo y la interfaz era gráfica Windows pero seguía siendo DOS es algo así como el BIOS y Web el BIOS sigue siendo BIOS y el UEFI es la extensión gráfica y con otras características buenas ¿no? que BIOS nativamente no trae no trae que ahora se está incorporando pero nativamente antes de que salga esta interfaz no tenía ¿no? ¿quién lo desarrolló? Intel ahora ¿quién lo desarrolla? diversas marcas entonces miren les decía que en el último foro y ahí les he dejado también en su antes indica dice les voy a leer ya cuando inicia su computadora BIOS es el primer software que se ejecuta identifica el hardware de su computadora lo configura lo prueba y lo conecta al sistema operativo eso es BIOS y de UEFI habla lo siguiente hay más lectura que yo también he puesto que digamos que yo he escrito pero también he sacado y lo lo indico ahí ¿no? según UEFI ORG en este año 2021 indica lo siguiente las especificaciones UEFI definen una interfaz y el BIOS hace referencia a una implementación específica del firmware que inicializa la plataforma y carga una configuración del sistema operativo ¿no? ¿qué quiere decir? que las especificaciones UEFI definen una interfaz en la que la implementación de UEFI realiza el equivalente del BIOS inicializando la plataforma y cargando el sistema operativo ¿no? o sea el equivalente del BIOS se carga acá pero digamos es como tiene mejores parámetros de configuración esta ¿no? tiene mejores parámetros de configuración administra mejor el hardware elemental eso es UEFI ¿no? muchas veces confundimos UEFI que sea la interfaz o sea lo que vemos que sea gráfico pero ya vemos de que este es biográfico no necesariamente tiene esos esas especies UEFI no tiene esa interfaz la interfaz es gráfica pero no es UEFI digamos ¿no? y esto se dio en el año 94 recuerden que UEFI recién se desarrolla en el 2000 o a inicio de los años 2000 no hay que confundir que sea interfaz gráfica con UEFI propiamente dicho que es una interfaz de firmware extensible unificada ¿se entiende esto? comenten entonces BIOS el nativo UEFI emula el BIOS pero tiene mejores características y se comunica con el sistema operativo antes el BIOS se comunicaba directamente ahora ¿esto reemplazará al BIOS? muchos autores dijeron si UEFI está para reemplazar al BIOS pero desde el año 2000 ya estamos 2021 son 21 años y no ha reemplazado totalmente UEFI al BIOS no ha reemplazado pero lo bueno de utilizar UEFI por ejemplo que tú puedes sin entrar a Windows sin entrar a Linux tú puedes verificar algunos errores del sistema operativo algunos errores que puedan tener el sistema operativo preguntas hasta acá chicos comentenme pregunten había bajado mi la batería de mi laptop ya estamos ok vamos por ejemplo esto es una BIOS gráfica que soporta UEFI lo desarrolla ¿quién? Intel ¿quién ha desarrollado este BIOS? Intel y miren dice BIOS no dice UEFI pero si soporta UEFI si soporta esa interfaz muchos autores dicen no dice BIOS UEFI para no confundir no el BIOS está en el la ROM y el UEFI es la interfaz aquí está claramente BIOS la interfaz el sistema operativo ¿quién hace que se maneje mejor los recursos? como esto de manera nativa no lo puede hacer se crea la interfaz así de simple para resumir entonces BIOS Intel ¿y cómo lo llamó? Visual 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 BIOS y acá tiene un I7 de segunda generación ¿cómo sé que es de segunda? porque comienza con 2 2.6 de segunda generación ¿tiene soporte para UEFI? sí acá tenemos otro de MSI Micro Star International ¿cómo se llama su sistema? es el BIOS pero ¿cómo se llama su sistema? UEFI ¿no? soporta UEFI ¿qué le pido? soporta UEFI acá está modo de boteo dice boteo es arranque modo de arranque UEFI se llama Click BIOS claro el sistema se llama Click BIOS y es la versión 4 en este caso es la versión 4 hay 5 también Click BIOS ¿sí? y soporta UEFI aquí está ¿modo de arranque? selecciona el modo de arranque UEFI y el otro modo de arranque es Legacy Legacy es algo así como legado o sea el que dejó BIOS el que dejó BIOS o el nativo digamos yo le pondría nativo pero acá le han puesto Legacy como legado lo antiguo ¿no? ¿qué modo de boteo preferirás o tú preferirías sería la pregunta si hay UEFI y Legacy Legacy es el nativo el antiguo y UEFI es lo nuevo con los mejores parámetros UEFI porque UEFI te consume hace que te consuma menos energía te gestiona el computador directamente sin necesidad de entrar al sistema operativo eso es lo bueno tú teniendo una red con determinada BIOS UEFI y por ejemplo yo estoy acá y mi máquina también tiene BIOS UEFI o sea con el parámetro UEFI con esa interfaz UEFI yo puedo ver algunas características o conectarme a tu computadora directamente sin entrar al Windows ni a Linux ni a nada solo con los BIOS entre BIOS puedo hacer alguna modificación puedo brindar algún recurso alguna asistencia a nivel de hardware se puede hacer entonces es mejor UEFI si están viendo mi diapositiva ¿no? si profesor muy bien ok entonces este es otro de la marca MSI ¿cómo ingreso al BIOS? ¿cómo ingreso al BIOS? a ver ¿quién me dice? ustedes que ya han visto BIOS ¿cómo? con la tecla suprimir no me acuerdo es que varía depende de la F1 depende de la marca depende de la placa madre depende de la marca o depende del desarrollador del BIOS desarrollador del BIOS desarrollador del BIOS del desarrollador del BIOS ¿no? depende de qué empresa desarrolló el BIOS ¿no? hay diversas empresas que desarrollan este programa de configuración ¿no? ya les había comentado yo antes ¿sí? por ejemplo si es que la marca es SS Elite Group Computer System SS sí Elite Group Computer System se entra al BIOS con la tecla DEL o suprimir o delay también es ¿no? si es una Gateway una Gateway se ingresa con F2 Gateway también desarrolla un BIOS específico ¿no? depende del BIOS que generalmente lo desarrolla a veces Gateway o lo compra ¿no? pero puede ser Ami o Fonix también hay otras marcas por ejemplo HP también desarrolla su propio BIOS a veces también usa los de los de American Megatrends INC o también usa alguna vez usó los de Fonix o Fenix Fuenix escribe no Fuenix pero se dice Fenix Fenix como la de Fenix entonces F10 ¿no? hay marcas como Advance que va a ser Delay el primero ¿no? y así depende del fabricante o el desarrollador del BIOS va a cambiar pero básicamente son estas tres teclas o suprimir o F2 o F10 ¿sí? ¿y cuándo hago eso? comenten ¿en qué momento ingreso al BIOS? ya entrando a Windows ¿cómo hacía? comenten entrando a Windows no a ver ustedes al 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 encender el computador al encender pues me equivoqué ¿sí? claro o sea tú prendes el computador y ya debes estar pulsando suprimir 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 o si no F2 o si no F10 ¿sí? ¿y para qué? para que entres al BIOS a este programa vamos a entrar nosotros a un BIOS pero vamos a entrar a un simulador mejor dicho no vamos a pulsar ninguna de estas teclas vamos a entrar directamente ¿estamos? comentenme vamos a entrar ahorita ¿ya? vamos a entrar a un simulador les voy a pasar el el link ¿ya? les voy a pasar el link a ver van a entrar todos ¿ya? a ver voy a pasar el link al chat ya les pasé el link a ver entren por favor hagan clic ahí entren al simulador yo también voy a ingresar y me dicen si ven mi pantalla con el simulador ¿ven mi pantalla? si profesor ustedes también están ahí si profesor si profesor entonces miren vamos a hacer clic acá en este cuadradito y aquí vamos a elegir cualquier marca de computadora pero como nosotros tenemos acá una Lenovo ¿qué era? ¿alguien recuerda? la Intel Core sí sí pero era una V 3 V310 a ver voy a ver voy a verla es una Lenovo si es una V310 14 ISK V310 14 ISK chicos y chicas entonces V310 14 ISK V310 ¿dónde estás? aquí está 14 ISK este es ¿sí? ¿logran ver? 10 V310 y ahí va a aparecer guión 14 pónganle y hay el IKB y el ISK para estar acordes con lo que tenemos el ISK vamos a elegir y este es el BIOS aquí está la parte informativa ¿tienen eso chicos? a ver comenten si profe y si ustedes pulsan las teclas miren si va moviendo miren estoy pulsando las teclas y ya estoy configurando el BIOS ojo esto es un emulador no es el BIOS de una computadora no es el BIOS de mi laptop es un emulador pero te da es casi como estar en el BIOS por ejemplo lo que no puedes configurar de repente es la fecha y la hora pero si estás en el BIOS con fin F5 y F6 moverías estos parámetros que están acá estos que estoy moviendo ¿sí? miren esto con fin mueves cambias acá cambia ligeramente interactúa pero solamente en los segundos ¿no? pero con F5 fin F5 fin F6 debería cambiar por ejemplo 2000 si ya se escribe acá 2022 2023 2020 ¿no? y si se desactualiza tú lo puedes actualizar acá ¿eso se entiende? comenten comenten chicos acá no vas a poder modificar porque es un emulador pero podrías modificar si entraras a la BIOS real ¿no? esto está emulando nada más es como decir un una BIOS fake ¿se entiende eso chicos? comenten eso ya entonces miren pero lo que sí puedes hacer es esto por ejemplo wireless LAN toda laptop tiene una tarjeta de wifi perdón de wifi wifi no wifi wifi de wifi esa tarjeta tú la puedes habilitar o deshabilitar si pulsas enter dice enable y abajo si bajas con la flechita dice disable disable es deshabilitado enable habilitado yo lo voy a deshabilitar enable disable ya quedó en disable que quiere decir que cuando arranque mi computadora no va a tener el wifi habilitado como si no tuviese wifi o wifi como si no tuviese wifi ¿por qué? porque wireless LAN lo has deshabilitado ¿se entiende eso o no? comenten sí profesor sí profesor ya muy bien luego si bajo acá hay otros parámetros pero les voy a mostrar lo más importante dice hotkey modo hotkey el modo hotkey o teclas calientes quiere decir que algunas laptops traen esto miren fin y la tecla de función por ejemplo si está habilitado y para ingresar al sistema de arranque por ejemplo de el sistema de arranque de de una hp es f11 por ejemplo o sea el sistema de muteo el sistema de muteo es elegir desde dónde va a arrancar el sistema operativo ¿no? desde una usb desde un disco duro desde un desde una unidad de estado sólido etcétera ¿no? entonces si tiene esta esta tecla fin fn o fin ¿no? si tú y tiene pues toda máquina tiene las teclas de función ¿cierto? si tú la pones habilitado en able como están viendo en la pantalla en ablet ¿no? que estás indicando ¿no? de que las teclas hotkey van a trabajar con la tecla fin ¿sí? fin y f11 por ejemplo fin y para entrar al bios le decía que era en algunas f2 ¿no? f2 o fin y f10 si tú le pones disable ya no vas a necesitar de usar la tecla fin de frente f11 f10 f2 va a ingresar a los parámetros que tú deseas ¿se entiende eso o no? ok enable va a necesitar de pulsar fin para usar una tecla de función al arrancar la computadora por ejemplo para entrar al a recuperar al recuperar el sistema tendrías que pulsar en una hp fin f11 para entrar al bios en una hp muchas veces debería ponerse fin y f10 entonces si no te hace caso con f10 por decirlo pulsa fin y f10 porque de repente el hp está habilitado ¿se entiende eso? si si pero eso solo es en laptops ¿verdad? en laptops claro en laptops algunos teclados también lo traen pero más que todo es para laptop y si tengo un un teclado instalado en un laptop también tengo que usarlo con el teclado normal a veces el bios detecta al teclado nativo al que va conectado directamente con la board si a veces si a veces si a veces detecta también el nuevo teclado y solamente tendrías que pulsar la tecla directamente ¿se entiende eso? si profe por hacer una consulta ¿nunca he tenido el caso de que Windows no le deja instalarse o sea no pasa del logo de Windows con instalar? claro si ¿a que se debe? si por ejemplo acá justo ayer tuve ese inconveniente por ejemplo acá esta PC les voy a mostrar esta está ahí tiene una una placa una placa integrada viene procesado soldado y memorias DIM memorias S o DIM S o DIM o sea pequeñitas y esa board la trajeron porque no le podían instalar Windows Windows 10 ni ningún Windows por último porque ya habían entrado al BIOS y habían hecho pues un zancochado en el BIOS ya habían movido de todo de todo lo habían movido tratando de instalar y para que se cercioren les voy a mostrar la placa ¿ya? ahorita me dicen si están viendo o no la placa voy a salir del de compartir un ratito si estoy compartiendo ¿no? voy a dejar de presentar para que vean la placa ¿a qué placa me refiero? me dicen si lo están viendo todavía me falta limpiarla ¿ven? ¿ven ahí o no? porque yo ya no veo no alcanzo a ver pero me dicen si están viendo ¿ya chicos? ¿si ven? ¿se ve profesor? ¿en grande? ¿ven en grande o no? si profesor si profesor en grande si si miren esa es la la placa no tiene el cooler solo tiene un disipador ¿verdad? debajo de ese disipador hay un chip que es la CPU ¿no? tiene una fuente Halion ¿no? para limpiarla la voy a limpiar de acá tiene su disco duro y tiene su unidad óptica ¿eh? y a esta placa no le podían instalar el no podían instalarle el el sistema ¿si? no le han podido instalar el sistema entonces ¿por qué? porque querían ponerle un Windows y habían puesto algunos parámetros que no en el BIOS que no no eran para instalar pues el sistema Windows 10 y después habían movido un montón de de otros parámetros por eso en el BIOS hay que ser cuidadosos cuidadosas en cuanto a mover algo si no sabes mejor primero investiga y luego mueves ¿si? ¿se entiende eso chicos? chicas coméntenme ¿si profesor? el soporte UEFI para ser más claro y otro soporte en este caso otro otro soporte ahorita vamos a ver ya a ver acá ya habíamos visto varios ¿no? y acá BIOS Backflash es para regresar por ejemplo tú has actualizado el BIOS pero siempre se guarda el BIOS original por decirlo así entonces con BIOS Backflash regresa el BIOS al estado de a la versión anterior ¿si? eso haces con BIOS Backflash si pones Backflash enable así habilitado tienes esa opción de regresar si está en disable cuando tú actualices el BIOS ya no puedes regresar a su versión anterior ¿eso está claro? ¿no? entonces acá configurabas la hora acá la fecha acá si está visitado o no la tarjeta inalámbrica del LATO o del computador y aquí si quieres retornar o no a la versión anterior en caso actualices la BIOS acá hay una Intel Virtual Technology es una tecnología de Intel que te gestiona mejor algunos dispositivos algunos chips mejor dicho siempre y cuando sean de Intel Intel Virtual Technology yo si lo habilito ¿por qué? porque te consume menos corriente te gestiona mejor los chips los integrados de esta marca Intel por ejemplo si trabajas con un procesador lo administra mejor si trabajas con chips con marca Intel tu placa tiene chip Intel también lo administran siempre hay que habilitarlo y algunos programas ¿no? por ejemplo algunos programas para emuladores programación de dispositivos móviles a veces te dicen deactiva el Intel Virtual Technology o a veces te dicen activalo entonces si te dice activalo enable si te dice desactivalo disable ¿sí? siempre vas a utilizar esa opción por eso te la comento ¿se entiende hasta acá? ustedes pueden mover muevan muevan en el que tienen ustedes porque ustedes también tienen esta bio ¿cierto? si están en el mismo bios ¿hola? si profesor si profesor muy bien ahora vamos a pasar a security con la flecha derecha nos vamos a seguir ¿puedes pasar el link de nuevo por favor? claro es que tuve problemas y me salí de la reunión y ya cuando entré ya no ya no ahora está en el caso gracias ahí está el link hemos seleccionado una Lenovo V310 a ver a ver es paso miren 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 acá ahí está es una Lenovo V310 14 ISK acá miren acá lo eliges y acá y acá lo eliges y acá y acá lo eliges puedes elegir otras hay diferentes hay diferentes virus y puedes practicar acá lo bueno que acá así practiques no vas a dañar nada ¿no? no vas a desconfigurar mejor dicho practicas nomás eso sí cada opción tienes si alguien no te lo dice para qué es como en este caso yo te lo estoy diciendo si alguien no te lo dice mejor es que investigues acá básicamente en security configuras la clave para el administrador seguramente esto ya han visto hay diferentes virus en este caso es acá ¿no? haces doble clic entras la clave ¿no? confirmas la clave ¿no? y le pones que sí ¿no? igualito si quieres una clave para el disco duro haces doble clic entras la clave ¿no? confirmas la clave ¿no? entras la clave de usuario entras la clave de confirmas la clave de usuario y le pones sí entonces ya le pones la clave al disco duro ¿y qué pasa si le pones la clave al disco duro? ¿sí? a ver un segundo si este disco duro tiene clave ¿sí? y esto lo sacan ¿sí? lo sacan ¿no? este disco duro no va a poder ser usado en otra computadora más que en tu computadora o podría ser usado en otra computadora siempre y cuando sepas la clave del disco duro ¿se entiende eso o no? ¿y no se puede borrar desde comandos cuando desinstalar Windows? no desinstalar Windows no porque recuerden que acá estamos configurando a bajo nivel o sea el hardware en sí todavía acá no hay Windows ni nada y esto está asegurado cuando quiere arrancar Windows acá te dice esta unidad tiene clave ingrese la clave para seguir iniciando y si tú no sabes la clave no vas a poder usar ese computador es disco duro por lo menos el disco duro ¿se entiende eso o no? ¿dónde le pones clave al disco duro? acá donde dice set hard disk power a ver coméntenme hasta acá estamos entendiendo chicos ya para terminar comenten sí profesor y esto es algo importante y por esto puede que no arranque el Windows y se quede el Windows a medio instalar puede ser es una opción no les estoy diciendo que es por esto puede ser que se quede ahí en el logo y no permite seguir instando security boot security boot seguridad de arranque por lo general cuando vas a instalar Windows ¿no? hay que deshabilitarlo acá está habilitado pero si yo no me deje instalar deshabilítalo el arranque seguro va a estar deshabilitado por ende va a seguir ¿no? continuando con la instalación del sistema operativo porque o sea prendía normal llegaba hasta el logo el logo de Windows cargaba y luego la pantalla se hacía así o sea dejaba de de pasar de instalar podría ser por esta opción chequealo chequealo verifícalo y cámbialo a disable deshabilitado security boot mode es el mode dice custom cuando es custom quiere decir personalizado o sea tú vas a personalizar esto es personalizar ¿no? habilitar o deshabilitar en este caso lo voy a deshabilitar siempre que tengas problemas con el arranque del Windows cuando estás instalando el secure secure boot ahora vámonos a la otra ficha esta ficha boot en la ficha boot aquí está lo importante esta BIOS soporta UEFI y soporta Legacy ¿cuál voy a elegir? UEFI si soporta UEFI es mejor elegir UEFI esa interfaz ¿no? unificada UEFI te va a gestionar mejor todo ¿no? energía discos particiones más grandes ya les dije de que asistencia remota sin necesidad de entrar al sistema operativo y otras cosas y te va a gestionar mejor entonces si tú tienes modo UEFI UEFI y Legacy tú tienes que elegir UEFI algunos sistemas ya están instalados en Legacy por ejemplo hay discos duros un disco duro que ya tiene sistema lo vas a llevar a una computadora ya va a estar en Legacy entonces ahí por eso te da la opción de cambiar le pondrás Legacy pero si tiene UEFI tienes que ponerle UEFI otro error que había en esta era de que acá le han puesto Legacy y si tú quieres instalar un sistema operativo como Windows 10 lo normal es ponerle UEFI así como que ya les he indicado y en UEFI acá está el sistema de arranque estos para mí por ejemplo si tú quieres subir a TAPI acá no lo vas a poder hacer porque este emulador no lo soporta tú solamente tienes que pulsar F5 o F6 F5 o F6 va a mover este hacia abajo o esto lo va a subir quiere decir uno si sube esto al primero que quiere decir que cuando prendes el computador lo primero que va a buscar es un DVD si en el DVD está el instalador de Windows va a arrancar el Windows tú puedes ponerle que esté un FDD en USB o arrancar desde la memoria normalmente es arrancar desde la memoria esto con F6 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 tienes que subirlo hasta que este USB de BASE esté primero y cuando ya está primero lo dejas ahí que quiere decir que cuando tú pongas una memoria USB o un pendrive como este insertes en tu computador lo primero es que va a buscar el sistema desde acá y si acá si es que acá está el instalador de Windows va a arrancar el instalador de Windows desde este dispositivo por eso es el orden de prioridad el orden de arranque ¿eso se entiende? creo que eso sí ya lo han visto ¿comente? sí profesor sí profesor entonces tú puedes elegir acá si es que es el ¿cuál le vas a llevar a primero? si es que está acá en tu laptop está acá hay un DVD de instalador de Windows entonces este que estoy señalando acá ATT, HDD no, perdón este no sería este ATT, PCD DVD, RW lo tendrías que subir hasta el primero ¿cómo lo subes? con F5 o F6 en realidad subes con F6 y bajas con F5 pero ahí pruebas pues no pruebas F5, F6 vas a ver que eso se va a mover cuando entras a la bio real si tú quieres arrancar desde el disco duro el 4 lo llevarás hasta el primero y así siempre en UEFI pero para que UEFI se instale cuando tú grabas el sistema operativo en este pendrive también tiene UEFI o sea todo tiene que tener armonía no es que esto sea Legacy por ejemplo o BIOS y el otro sea UEFI no va a funcionar UEFI este también tiene que ser grabado para UEFI con soporte UEFI ya les enseñaré cómo se graba también no se preocupen una vez que ya configuré este era importante les dije la seguridad también era importante USB boot para que cuando tú insertes esto esté habilitado si USB boot tú le pones disable por más que haya configurado USB primero como está deshabilitado no va a arrancar desde acá una vez que yo instalo siempre USB boot le pongo disable ¿para qué? para que cuando el usuario ingrese su memoria USB a veces se bloquea la laptop dice hay un dispositivo que no corresponde para arrancar ¿por qué? porque está leyendo eso y como no tiene sistema está leyendo sus archivos y dice que no hay te informa el BIOS te indica que no hay entonces para eso se deshabilita una vez que ya haces todo le pones disable pero para instalar tiene que estar habilitado o enable ¿se entiende eso? comenta una vez que ya hiciste toda la configuración que les mostré lo que tú tienes que hacer es irte a exit a la pestaña exit o salir y hay varias opciones si estás en tu BIOS y funciona bien o sea practicaste con tu con tu BIOS puedes poner esto descartar cambios o si no descartar cambios y salir descartar descartando cambios y salir exit si haces enter en esto eso sirve para deshacer todo lo que habías modificado en la configuración ¿no? ¿no? dice ahí salir descartando cambios ¿qué quiere decir? sí sale del BIOS pero no ha hecho ningún cambio todo lo que cambiaste lo anuló ¿sí? todos los parámetros de configuración que cambiaste lo anuló ahora ¿qué pasa si tú has grabado cambios pero después digamos hiciste un zancochado ya no arranca ni tu sistema no puedes instalarlo nada lo que puedes hacer es cargar parámetros configuración por default por defecto esta opción lo óptimo al default cargar la configuración óptima lo más óptimo que yes y te va a cargar lo óptimo también tú puedes ponerle cargar la optimización para el sistema operativo enable el BIOS solito se va a autoconfigurar según tu sistema operativo se va a autoconfigurar muchas veces yo he usado esto cuando a veces hay BIOS bien complicados a veces ¿no? medias que no no son muy intuitivas pones OS optimal default y tú le vas a instalar un sistema operativo Windows que soporte UEFI simplemente esto que esté habilitado y solito el BIOS le hace la configuración por defecto si tú le pones un legacy si no está con UEFI tú le pones una USB en legacy solito lo va a configurar para legacy así como el BIOS antiguo legacy el legado en lo que dejó BIOS esto es bueno esta opción es muy genial y te olvidas de todo lo anterior acá yo lo dejo disabled pero sirve para eso y descartar cambios es los cambios que has hecho de repente quieres modificar otras cosas no descartas acá lo que hace pero no sales del BIOS todavía los únicos que salen del BIOS es este y este acá se sale grabando cambios y acá se sale descartando los cambios que has hecho me dejo me dejo entender si profesor entonces una vez que ya hice la configuración salir descartando cambios y sale del BIOS y listo eso sería todo en algunas computadoras como en las marcas de computadoras por ejemplo Lenovo y con esto termino chicos tenemos hasta las 11 y 10 en algunas computadoras si algo me querían si hay preguntas pregunten sobre esto no no a ver si le ponías clave al disco duro y te olvidas por A o B no sé las circunstancias ¿Cómo le puedes cambiar o recuperar? Para que puedas usar el disco duro. Y ahí hay que tener bastante cuidado. Cuando es un disco duro, el disco duro también tiene una memoria del tipo ROM, pero no es programable, pero no es borrable. Es PROM nada más, es PROM. Entonces, hay que tener bastante cuidado porque ya borrarlo, los hay de dos formas. Uno, el fabricante tiene una utilidad para borrar eso, pero tienes que comunicarte con el fabricante, mandarle tu factura o tu boleta, que es tu disco, y luego el fabricante te da un código para que lo desbloquees. O te da una utilidad con un código, según la serie que tiene. Esa es una. Dos, puedes utilizar un software para hacer lo mismo, pero de terceros, de otras empresas. Dos. Tres, que antes, cuando no sabía usar ese software que les comento, yo encontraba la ROM, buscaba un disco duro del mismo tipo, porque siempre tenemos discos que nos llevan y que están dañados, y le cambiaba la ROM, siempre y cuando sea del mismo tipo. Y como la otra ROM no estaba, y normalmente arrancaba ese disco. Entonces, hay tres maneras. Ahora, no puedes programar esa ROM, por lo general no se podían programar, porque ya vienen así. Pero si tienes un grabador como este, incluso hoy en día ya puedes programar esos ROM. Aunque no son programables muchos de ellos, son enmascarados, se puede hacer. ¿Alguna otra pregunta? Coméntame. Comenten, chicos. Eso es en caso te olvides, por eso no le... Siempre guarda en un lugar seguro la clave de tu disco duro, si es que le has puesto clave a tu disco duro. Ahora, no todas las BIOS tienen ese parámetro para poner clave a tu disco duro. Algunos sí. Me dicen si están viendo mis diapositivas, ¿no? No, profesor. ¿Están viendo mis diapositivas? No, profe. Sí. Comenten. Ahora sí. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, para arrancar de suprimir, ya hemos arrancado, ya hemos visto cómo se configura. ¿Cómo? Y practiquen ustedes, ¿no? Practiquen bastante todo. Entren a un BIOS, entren a otro, entren a otro, y hay varios, todos los modelos están ahí. Practiquen. Y cuando no sea algo, busquen en internet. Googleen, ¿para qué sirve esto? Por ejemplo, ACPI, ¿para qué es ACPI? Ya busco. ACPI, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Y se van informando y van a ser expertos en BIOS. Expertas en BIOS. ¿Cómo accedo al menú de arranque? O sea, para arrancar el sistema operativo, puedo pulsar F7, F8 o F9. Y también en algunas computadoras fin más F2. Fin más F2. Lo puedo hacer, el arranque lo puedo hacer desde el BIOS, ya hemos visto que se puede subir el arranque, desde dónde va a arrancar, pero también lo puedes hacer directamente, sin entrar al BIOS, pulsas F7, pulsas F8 en algunas marcas, en otras marcas F9, y en otras marcas fin F12. Son cualquiera de esas cuatro teclas, o esa combinación de teclas. Decir fin F12 quiere decir que vas a pulsar esta tecla fin, más la tecla F12, pero sin soltar fin, sin soltar la tecla fin. Fin F12. Eso hay que tenerlo bien presente. ¿En dónde pulso fin más F12? Por ejemplo, en las Lenovo. En las marcas Lenovo pulsas fin, en las F12 para entrar al boot de inicio. Pero algunas marcas, como también las Lenovo, porque Lenovo siempre está innovando esas cosas, tienen este botoncito, el que acabo de, el que estaba saltando, miren, el que va a saltar. Ese es el que está rebotando. ¿Ven? ¿Cómo se llama ese botón? ¿Cómo se llama ese botón? Es Skip. No, ese botón se llama Novo. Botón Novo. Es como un do, ¿no? Un do, restablecer, restaurar, ¿no? Pero se llama Novo. Así lo bautizó Lenovo. Novo. Ese botón Novo, de Lenovo, ¿no? Los vas a encontrar en algunas laptops, ¿no? Y me dicen si están viendo el botón o no, porque les voy a mostrar ahorita, ¿ya? Observen la cámara. Y me dicen, me comentan, esta es la laptop, me dicen si están viendo. ¿Ven o no la laptop? Profe, ¿ese botón solamente es en laptop o también en PC? No, generalmente en laptops, nada más. En algunas PCs viene también, pero más que todo en laptops. Y en marca Lenovo. Profe, ¿no se ve bien los, el teclado? ¿No se ve bien el teclado? ¿Se ve muy pequeño? No, se ve muy borroso. Se ve borroso. Se ve borroso. Ah, muy borroso. Ahí. Coméntenme, ¿ya? Si se ve borroso, si ya se ve más claro. Coméntenme, por favor. A ver, creo que esto está muy alto. Coméntenme, chicos, ¿se ve mejor o se ve borroso? Hola. Ahora no se ve ni el teclado. Ahora no se ve nada. No se ve nada, profe. Ya. Ahora. Ya, ya un poco, Bruno. Sí, un poco. Un poco, nada más. No se ve tan bien, ¿no? Por lo visto. Y ahorita vamos a tratar de que se vea mejor. Me dicen si se ve mejor porque esto es importantísimo. A ver, vamos a ver acá. Primero me dicen si se ve grande, ¿ya? Y luego ahí se ve más grande o no. A ver, coméntenme, ¿ya? ¿Ahí se ve mejor? Hola. Sí, profe. Se ve mejor. Se mueve y se desenfoca. Ah, ya. Tengo ese inconveniente. No voy a mover la cámara, entonces. demasiado. ¿Ya? A ver, ¿cómo hacemos? No había estado preparado para eso, que se desenfoque. A ver, a ver, a ver. Pero se ve más grande la imagen. Quiero que se vea grande. y quiero que me digan si están viendo esta parte. ¿Sí se ve? Sí, profesor. Sí, sí se ve, profesor. Ya. Miren, en esta parte hay una opción que vas a encontrar acá, vas a encontrar como un agujerito. si no está en la opción. Si no está en esta parte, tiras el laptop por el otro lado que es en este caso. ¿Ven? Y acá vas a encontrar un agujerito. Entonces, puede estar el agujerito acá o en el otro lateral. en cualquiera de esos dos lados puede estar el agujero. Yo voy a verlo acá y miren, el agujero, no sé si se logrará ver, ¿no? El agujero está exactamente aquí. Aquí hay un agujero y hay una flechita que me indica que ese es el botón nuevo. ¿Sí? Y con una agujita, un arete, la punta de un arete, una aguja, tú vas a hacer esto, vas a poner una agujita y lo presiona. Y miren, el laptop se va a encender. Se encendió, ¿lo van a ver? Y miren acá. Sí, profe. Sí, profe. Miren acá, se enciende la pantalla. ¿Viste? ¿Se encendió la pantalla? Sí. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. ¿Qué opción me dice ahí? No se ve. No se ve casi. Ahí. No se ve mucho. No se puede leer. No se puede leer. Discovery, algo así. Se ve, pero se le borró. La pregunta dice video aceptado. A ver, vamos a ver. Ya te lo hicieron los tres puntitos. ¿Sí? Y ahí cambien el diseño automático. A ver, voy a poner. Y ojalá puedan ver ahí. No, no tengo pantalla completa y tampoco no se ve, no se ve. Y ahí está en pantalla completa en mi caso. Ya deberían verse, ojalá se vea en el video. ¿Sí? Pero yo les leo. Creo que hay poca luz. Eso puede ser. Ya viste. Normal. El segundo y el del segundo que dice BIOS CETU, el otro sí logro ver un poco. Sí, yo creo que es por la luz que tiene atrás, que le está dando directamente a la pantalla. Puede ser, ¿no? Ojalá sea eso. A ver, no sé si ahí se podrá ver mejor. Ahí se verá mejor. Baja un poco la pantalla, profe. Ahí se ve. Ahí se ve, profe, ya. ¿Ahí? Ahí, ahí, ahí. Sí, profe, ya se ve. ¿Qué dice? Normal, STATUR, BIOS STUK, BOOK MENU, SISTEM DECOVERY. SISTEM DECOVERY, ¿no? Si tú quieres recuperar el sistema, Lenovo tiene un sistema operativo preinstalado, ¿no? O el instalador lo tiene en una unidad en su disco, en el disco duro o en la unidad SSD. Entonces, tú elegirías SISTEM DECOVERY para no perder el Windows original. ¿Sí? en laptops no solamente se formatea desde cero, tú puedes recuperar el sistema y vas a recuperar el sistema de fábrica, como te vino cuando la compraste en la computadora, como cuando la computadora estuvo nueva. Eso es SISTEM DECOVERY. El otro dice BOOK MENU. Ese es el menú de arranque que tú vas a indicar desde dónde vas a arrancar. ¿Sí? Ese es BOOK MENU. Esta opción. BIOS ETAB entras al BIOS y normal Startup ingresa nada más. Normal es como si no hubieses pulsado la tecla, ¿cómo se llama ese botoncito? Les di el nombre. ¿NOVO? NOVO. NOVO. Acuérdate de Lenovo. Lo último, NOVO. El botón se llama NOVO. Algunos laptops Lenovo, el botón NOVO lo tienen acá al lado del botón de encendido. Es un botoncito que hace lo mismo. Hace lo mismo. Te da ese menú. Si yo quisiera entrar al BIOS, solamente hago clic en BIOS ETAB ¿Dónde está? Pues acá. BIOS ETAB. Si yo quiero ya formatear, entro acá. Bueno. De frente, sin entrar al BIOS, yo puedo indicarle arranca desde este pendrive. O sea, este pendrive que tengo acá, simplemente le inserto en un puerto y una vez que ya lo inserté solamente diré BOOT MENU y elegiré este pendrive. A ver, vamos a ver. Primero vamos a entrar al BIOS para que vean que es lo mismo que hemos visto en clase. Acá tiene clave mi disco duro. y creo que ya me olvidó. Ojalá que no lo haya olvidado. No lo olvidé. Y mírenme. ¿Ven que me pidió la clave? ¿Sí? ¿Ven o no? ¿Han visto o no, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Intel Core i3, mirenme. Intel Core i3. De sexta generación, porque acá dice seis. ¿Sí? Observe toda la pantalla, por favor. ¿No se ve toda la pantalla? Un pedazo. Se ve abajo. ¿Dónde ven? Solo se ve las opciones de abajo. Ah, solo las de abajo. ¿Y ahí? Se ve arriba un poco, un poco oscuro, como azul. Se ve todo azul. Baje un poco la pantalla para que se pueda notar. Se ve con un poco de sombra, la parte de arriba. Sí, profesor, ahí se ve, ahí se ve. ¿Notaste? Ahí se ve, ¿no? Sí. La cámara se ve. Miren, miren, miren. Ahí se le notó un, dos, tres, diez, catorce, y hace acá lo mismo. Esta es la parte informativa, configuración, pero acá ya puedo mover la hora. Por ejemplo, yo quiero once, ¿no? Simplemente puedo dar... profe, no se ve mucho, o sea, pasar... La cámara pongo más arriba. Un poquito más arriba pongo la cámara, profe. No se ve la parte inferior, pero la parte superior no se puede ver bien. Ahí, ahí. Ahí está, chico. Miren, por ejemplo, miren, por ejemplo, en la fecha, en la hora, les decía, si yo quiero cambiar, lo cambio con F5, 9, 8, 7, de, 6, 5, con F5, con F6, ¿no? También voy cambiando, ¿sí? Entonces, depende qué es lo que lo que me indique, ¿no? Puedo cambiar la hora, puedo cambiar la fecha, ¿no? Y puedo cambiar los parámetros que hemos estado viendo, ¿no? Seguridad, también tengo acá, miren, ¿sí? El boot, lo mismo, y yo estoy trabajando con Wifi, ¿sí? Con Wifi. Y Wifi ha creado una partición adicional que se llama Windows Boot Manager, un boot especial en el disco duro, porque esta tiene disco, acá está su disco, SATA SSD, dice, viene para un SATA SSD, pero no lo estoy usando, miren, ¿dónde está? O sea, acá, y acá está, grabar los cambios y salir, salir descartando los cambios, descartar cambios, la misma opción que vimos antes, voy a salir descartando cambios, por si acaso algo se me había pasado, enter, y ahí me pregunta si deseo salir descartando cambios, y listo, con fin F12, miren, ah, y acá me dice el password de usuario, ¿no? Acá me dice el password de, ingrese el password del disco duro, me dice, ¿ven? O sea, esta máquina, en caso, por ejemplo, me la roguen, ¿quién me va a robar esa máquina viejita, no? En caso, me la roguen, digamos, está con clave, nadie lo va a poder usar, ¿sí? porque está con clave, pero no es una clave de Windows que tú lo formateas y se va, no, esta clave es del BIOS, y el disco también tiene clave, o sea, es bien complicado que a nadie le va a servir este equipo, salvo que sea un experto y, digamos, quiten la clave del disco duro, ¿no? Pero es bien complicado, les diré, que hagan esa gestión, si es que quieren hacerla, tienen que tener un comprobante de pago, así nomás no te da el software de Windows, y si no, tiene que ser alguien experto que te va a cobrar bien para quitar esa clave, ¿no? Y la BIOS también tendrían que regravarla, ¿no? Hay muchas cosas que en juego, hay muchas cosas en juego. A ver, ¿se entendió todo lo de hoy? Comenten, chicos, ya para irnos. Y, pero, vamos a decir, se olviden la clave, ya no pueden ingresar lo teniendo también. Yo sí que podría ingresar porque, si en caso me olvide la clave, bueno, esto no lo he estado usando a buen tiempo, igual me acordé de la clave, pero, en caso me olvide, sí puedo ingresar porque tengo una utilidad que quita las claves. Sí, sí podría ingresar. Ah, ya. Claro, pero, digamos, si no conoces esa utilidad, es bien complicado que ingreses. Ahora, por ejemplo, si alguien me dice, una empresa a mí me dice, Ronald, este tiene clave, quítale porque, qué sé yo, nuestro personal de TI fue despedido y lo tenía todo con clave y no nos da la clave, ¿no? Siempre ahí yo pido un documento especificándome eso y le quito las claves, ¿no? en el caso de así que tengan claves las laptops, ¿no? Generalmente del área de informática, a veces le ponen clave a todo y le voy quitando la clave uno a uno con, 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 con el dispositivo que les mostré, ¿no? Y quitar uno de esos, si es que es con software, no baja de 120 soles y si es que es a domicilio no baja de 150 lo haces rapidísimo lo haces en 5 minutos y si es que es en hardware no baja de 400 soles si vas a usar esa maquinita que les, que es un flaseador entonces eso ya, ya lo saben, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? No, ninguna pregunta. Ninguna pregunta. Ok, listo, chicos, entonces ya tienen las armas para ver esta parte. Va a subir el video, diga. Claro, como siempre, como siempre, el video se va a subir. En mi cámara, no sé, algo, hay algo mal porque cuando, no sé si cuando me ven a mí se ve más nítido que mi cámara anterior o no. A ver. Sí, profe, se ve mucho más nítido. Creo que para este lado se ve mejor, ¿no? Y el otro creo que como tengo una contraluz por ahí tengo alguna deficiencia y ahora me van a decir solo para probar. Bueno, primero me despido y luego vemos, ¿ya? Bueno, chicos, acá nos quedamos. Un abrazo a todos, no se vayan, voy a tomar lista y voy a comprobar cómo se va a ver mejor mi cámara para otras sesiones. Cuídense. Un abrazo. Ya, probablemente. Bye. Gracias, profesor. Buen día. No se vayan. Buen día. Luego, profesor.